¡Adiós! 5 de la mañana, 30 minutos, 18 grados la temperatura. Señoras y señores, bienvenidos a la mañana de cada día. Bienvenidos a la jornada de hoy jueves. Tiempo inestable en gran parte del territorio nacional en este 15 de julio del 2021. Prepárense para los memes el 15 de julio, porque llegó el 15 de julio, así que va a ser un día con muchos memes, evidentemente, en las redes sociales por esta fecha. Mitad de mes también, una jornada donde vamos a ir anticipando cómo va a estar el fin de semana con respecto al clima, porque se anuncia un descenso de temperatura. Estamos teniendo 18 graditos, pero por las dudas, llévate algún abrigo y más que nada algo para poder sobrepasar la situación de la lluvia que estamos teniendo en gran parte del territorio nacional, ya que estaba leyendo algunos de los reportes meteorológicos que, por supuesto, van a ser ampliados por nuestra compañera y gran amiga Gisela Cazeta. Y espero que estén muy bien los que están ahí acostaditos todavía a seguir disfrutando de estar ahí antes de salir para trabajar y, por supuesto, nosotros acompañándoles hasta las 9 y cuarto en el Sistema Nacional de Televisión. Saludamos y damos la bienvenida a este gran equipo que nos acompaña cada una de las mañanas en el Sistema Nacional de Televisión. Ella está espléndida y lista. Gisela Cazeta, ¿cómo le va? Hola, Chiche. Te gusta el luvio. Te gusta el luvio. Dice que esto no es fácil, hasta si no la estás ahí atajando todo lo que estaba fuera del lugar. Bueno, ya está. Lo que pasa es que viene con botas por la lluvia. Ah, pero eso no es una bota. No, 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 pero ya salió la bota. Ah, ok, ok. ¿De qué hay abajo? Mirá que acá están muy simpáticos con el tema de la bota, ¿eh? Te cuento, entre Carlitos, Gerardo y demás. Ah, sí, con chistines. Me gusta eso. Ya estamos a jueves, hay que meter algún chiste de repente, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Chiche, vamos a hablar hoy sobre esto que yo digo, ¿no? Cómo lo que somos los seres humanos, que cuando no nos pasa no nos preocupamos o no nos ocupamos del otro hasta que nos toca. Y muchas veces ni si nos toca y mucho menos teniendo un cargo, yo digo, dentro de lo que es la política o demás, cómo no somos sensibles con aquellas partes que por ahí son débiles o vulnerables, ¿no? Como es la lactancia materna, la maternidad y las lactantes que ayer estuvieron formando parte de una protesta para recibir la inmunización contra el COVID-19. Porque si bien somos de repente los cargos, tenemos los cargos de prioridad, aquellos sectores que fueron ya seleccionados como para ir recibiendo la primera vacuna contra el COVID-19. Bueno, las madres que están en proceso de lactancia también lo solicitaron. Bueno, si ustedes saben todo lo que trae, lo que conlleva una lactancia, la leche materna, dar la teta, como a muchos les duele el oído cuando vos decís eso, ¿verdad? Que es un proceso tan natural de todo el reino animal, ¿por qué no decirlo así? Bueno, entonces, hoy nomás quiero saber y dar seguimiento con todo el equipo de qué va a pasar con esto si van a recibir las inmunizaciones las madres que están en el tiempo de lactancia y que no tienen los 35 años. Ayer se iban directamente a los centros vacunatorios y armaron ese grupo de WhatsApp donde capturaron las imágenes de una persona, que es la esposa de un conocido de todos los que estamos en los medios, y que, bueno, se volvió a ir a lo, ¿verdad? Entonces, mostraron cómo puede producir ella pudo porque no nosotras. Era el reclamo de las mujeres. Y, bueno, nada, darle un poquitito del destaque que necesite y que merece este tiempo de lactancia que las mujeres vamos teniendo y lo que beneficia a cada individuo que recibe leche materna. Tal cual, ahí están. Bueno, esto es un adelanto de las informaciones. Aníbal Espinola, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están todos? Saludos a la audiencia de la mañana de cada día y lo que planteaba Gisela. El lunes o el martes hay un compromiso de parte de las autoridades de salud de empezar a aplicarle las vacunas contra el COVID a las mamás lactantes. Por otro lado, ayer fueron sepultados los restos de Lady Luna Villalba en su natal General Garay, en el departamento del Guairá. Y hoy llegan los restos de los cinco miembros de la familia Pettingil López Moreira. Entre las nueve y media y las diez de la mañana estarán llegando procedentes de los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar ampliando también esta información con respecto a lo que ocurrió hace semanas atrás en Estados Unidos y afectaban a nuestros compatriotas. Saludamos y damos la bienvenida también a Edwin Storrel. ¿Cómo le va Edwin? Bienvenido, buen día. ¿Cómo le va Chiche? Buen día para usted, buen día para los compañeros, buen día para la gente en sus casas. Bienvenidos a la mañana de cada día. Gran victoria de Libertad. Libertad ganó 4 a 3 en la jornada de hoy. Libertad arrancó perdiendo, lo dio vuelta, se lo dieron vuelta, se pusieron 3 a 2, después empató y pasó a ganar 4 a 3. A partir de ahí manejó el partido en el segundo tiempo. Una victoria realmente importantísima porque fue en Colombia. Así que Libertad la semana que viene va a jugar en nuestro país buscando su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hoy juega Olimpia y juega el Decano. El rey de Copa se enfrenta al Inter de Porto Alegre. No le fue bien contra el Inter de Porto Alegre en la fase de grupos, pero esta es la zona Olimpia. Hoy en octavos de final a las 20.30 en cancha de Olimpia va a buscar sacar un buen resultado para después ir a jugar a Brasil la semana que viene. Bueno, ahí está el adelanto de lo que tenemos hoy y juega el Decano. Bueno, hoy tenemos en nuestra mesa, antes de ir al clima, nos va a estar acompañando en nuestra mesa, Aníbal, por favor, si podés tomar el premio y la distinción que recibió Canal 9. Ah, muy bien. Sí, 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 el premio a Top of Mind. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Qué importante este regalo, Aníbal. Gracias a la gente por habernos elegido nuevamente como canal que permanentemente se encuentra en la mente de todo un pueblo. Aníbal, el sistema para que la gente sepa de por qué Canal 9 ganó esto. Hay una encuesta que pregunta. Canal, automáticamente, no te da la opción de Canal X, Canal A o Canal B. Es lo primero que te venga. Lo primero que te venga. El primer canal que te venga a la mente es en este. Y acá está el resultado de esa encuesta. Gracias a la gente por haber votado y por haber elegido el SNL. Creo que es el séptimo o el octavo. Séptimo. Séptimo. Séptimo premio que recibe el canal. Bien, no es de manera consecutiva la séptima premio, pero es la séptima. Ah, es la séptima. Bueno, ahí está. Felicidades para todo el canal y gracias a la gente por elegir. Estás en el número uno de tus pensamientos. Qué lindo, ¿verdad? Estás en mi mente. Estás en el puesto número uno de mi mente. ¿Qué le pasa a Gerardo? Dos programas. Dice que dos programas tenemos en una misma edición. Por un lado el chavo, yo por las botas y vos porque casino. Ah, yo sé. Ah, ok, ok. ¿Gerardo? ¿Qué te pasa, Gerardo? ¿Sabes qué le hace mal a Gerardo? ¿Qué? El clima. Vamos a ver. La lluvia. Cinco de la mañana, 37 minutos. Muy bien, Akio. Ahí va. Eso era. Con buena música de fondo, nosotros dándote la bienvenida en este día jueves. Ya estamos a un pasito del fin de semana. La lluvia. Se empezó a dar desde tempranas horas. Tormentas eléctricas. Me despertaron los rayos. Tuve que ir corriendo a desenchufar los televisores. ¿Les pasa a ustedes esa sensación de desespero cuando cae un rayo medio cerca? Ah, sí salí de la cama rajando para poder desenchufar todo, que no se queme nada. Así que vamos a ver si esto va a continuar el día de hoy o qué va a pasar. Ya tenemos en pantalla del SNT la información del clima. 17 grados, cuatro décimas la temperatura actual. 37 minutos pasaron de las 5 de la mañana. La humedad está en un 98% y tu pelo lo sabe. La mínima 14, la máxima 19. Probabilidad de lluvia para el día de hoy 100%. Y se cumplió, Chiche, lo que habíamos adelantado. Yo le dije que para hoy hoy llovía, hoy llovía. Sí. ¿Verdad? Y bueno, se cumplió. Gracias, gracias, meteorología. Dale, Ramón. ¡Esa! Ahí está. No te cayó que un rayo, Ramón. Vamos a lo que es el día de mañana. Breve presentación en este bloque. Cortito porque tenemos hoy y mañana, pero a las 6 y te quedas prendida, prendido, te cuento todo. La máxima 21 grados para el día de mañana viernes. Ya otra vez viernes vamos a estar cerrando la semanita. La probabilidad de lluvia es 10%. Del 100% que tenemos hoy de lluvia, mañana es apenas 10%. La humedad 73% y la mínima 12 grados. 12 grados en la mínima, 21 en la máxima para el día viernes. Y esta es la primera información, la primera información cortita y concisa que te presentamos a estas horas. Como te dije, te invito al bloque de las 6 y las 7 en cuanto al clima para hacerlo bien extendido y recorrer con ustedes el país. Ahora nos vamos a la tapa de los diarios. Bueno, 5.39, vamos a la tapa de los diarios a ver qué tenemos en la portada de dos diarios, en este caso ABC y Última Hora. Arrancamos con el desarrollo. Cicatriz y amarillista salvaron a Hugo Javier. Cicatriz y amarillista salvaron a Hugo Javier es el título principal de ABC Color, pese a graves indicios de hechos punibles en central. Pedido de urgente intervención hecho por ediles departamentales no prosperó gracias a votos de los abdocartistas y el liberal ligado a Dionisio Amarilla. El gobernador fue denunciado penalmente por la Secretaría de Anticorrupción y Tributación tras escándalo de las facturas clonadas por un millón de dólares. Cinco delitos se adjudican al número dos y mimado de cartes, lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y otros. Crece demandas de vacunas anti-COVID y aquí está justamente el momento en que las lactantes estaban protestando, cerrando la avenida Mariscal López, tratando de llamar la atención de las autoridades de salud, finalmente después de muchas idas y venidas, discusiones, intentos de justificaciones. Se retiraron las mamás con el compromiso de que a partir del lunes o el martes, en su defecto, va a empezar el proceso de inoculación, de inmunización de las lactantes. Bueno, muy bien, lograron entonces, porque fue una manifestación súper tranquila, se centraron en el asfalto. Ayer esto generó evidentemente un caos vehicular también, en la zona de Mariscal López y en la zona de la Plaza Uruguaya también hubo cortes de tránsito. De parte de los indígenas. Sí, 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 así que bastante caos vehicular ayer. Vamos ahora a la contratapa, a ver qué tenemos en lo deportivo con Edwin, por favor, en ABC Color. Contratapa que apunta ya a Olimpia, Olimpia juega el día de hoy con fe victoriosa en la foto, el pollo recalde. Ahí están los partidos de Olimpia, con Copa Libertadores. Hay que mencionar que esta noche a las 20.30 en el estadio Manuel Ferreira en para uno, Olimpia se vuelve a cruzar con el Inter de Porto Alegre, que le ganó los dos partidos en la fase de grupos. Pero esta vez, en el juego de ida en octavos de final, será distinto. Con fe victoriosa y firme convicción en imponer su historia copera, el decano saltará a la cancha para borrar lo que fueron los dos partidos anteriores por la fase de grupos. Incluso esa goleada 6 a 1 en Brasil. Más abajo, la canchita. Olimpia ya tiene equipo confirmado. Podemos repasar un poquito más esto en el bloque deportivo, pero iría así. Alfredo Vilar, Salazar Salcedo, Alcará, Tito Torres, Derlis González, Orzusa, Oraya Nojeda, Alejandro Silva, Pollo Recalde e Isidro Pista. Sería el equipo de Olimpia. Muy bien, continuamos aquí en la mañana de cada día con el recorrido de las tapas y nos vamos a última hora. Relajo social puede hacer que restricciones sigan hasta el 2023. Comerciantes no apoyan declarar un día feriado para jornada de inmunización. No hay que cantar victoria con el actual número de vacunados. Antivariante Delta, más del 80% debe estar inmunizados o deben estar inmunizados. Sí, el MEC plantea ahora ampliar las burbujas para la vuelta a clases. Y esta fotografía corresponde al vacunatorio del Aratiri, liberación de cédulas, descomprimió vacunatorios. Yo no sé si fue tanto así porque en otros vacunatorios colapsó. Claro, o sea, porque es de acuerdo a la cercanía seguramente, ¿verdad? Lo que te queda cerca entonces te vas y te aplicas la vacuna. Lo que sí es que al menos en el autódromo hubo menos tiempo de espera. Pero a las noches volvió, ¿verdad? Bueno, a tener en cuenta, hoy sigue esto. En el autódromo sigue con la liberación de terminación de cédulas, 24 horas. Y en el resto tiene que regir entonces 4 y 5. 4 y 5, sí. Hoy es el día de hoy para que puedan en este caso aplicarse la vacuna. Vamos a la contratapa del día de última hora. Contra etapa que muestra el disgusto de Cerro Porteño. Choque frontal, Cerro reclama sanciones a árbitros y volver a jugar ante Fluminense. Comebol reconoció el error y apartó por tiempo indefinido al equipo VAR. Comebol suspende a árbitros. En la foto también se ve a Ariel Martínez. También se ve al árbitro VAR chileno. Se les va a sancionar 4 a 5 partidos a los del VAR. Y luego van a regresar. El resultado se tiene que proteger desde lo que Cerro busca. Libertad vence y está a pasitos de cuartos, dice el título más abajo. Libertad ganó ayer 4 a 3 de visita. Y la verdad que está muy cerca para poder pasar a cuartos de final. Debería enfrentar al ganador de Independiente Santos. Libertad en caso de que pase. El decano busca la revancha ante el Inter. Había perdido en fase de grupos los dos partidos, incluyendo aquella goleada en Brasil 6 a 1. Hoy la historia es distinta. Olimpia en el mata-mata. Su historia fue de pesar. Muy bien, gracias Edwin. Seguimos nosotros con las informaciones aquí en la mañana de cada día. Dejamos la tapa de los diarios. Volveremos después de las 6 con un desarrollo completito y con más tapas, por supuesto. Ahora vamos a las noticias. La ronda informativa de la mañana de cada día. Y las hijas del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis Sánchez, quien está secuestrado desde el pasado 9 de septiembre por el EPP, pidieron ayer al cardenal paraguayo Cristóbal López, paraguayo nacionalizado, orientación y apoyo para poder obtener alguna información sobre el expolítico liberal. Vamos a hablar de otro golpe al bolsillo. Atención con esta situación que da Petro Par específicamente, porque ya anunció que desde hoy jueves entran vigencia los nuevos precios de sus combustibles. Hablamos de un reajuste de 300 a 400 guaraníes para las distintas presentaciones de sus combustibles. Recordemos que la semana pasada los embremas privados hacían un incremento y que solo en mayo la estatal realzó y realizó el último aumento en sus combustibles. Así que desde hoy Petro Par se suma a esta suba. 5 de la mañana, 45 minutos. Y ya hablábamos en el inicio del programa sobre las lactantes que cerraron la avenida. Decenas de mujeres con sus hijos en brazos exigieron ser inmunizadas contra el COVID-19 luego de que una invitación vía redes sociales se hiciera viral. En la publicación en cuestión, una persona invitaba a asistir al vacunatorio del partido 1C dado que luego de algunos reclamos, un pequeño grupo de lactantes fue inmunizada. Ayer miércoles el caso tomó mayor tensión cuando las madres optaron por cerrar la avenida Mariscal López reclamando sus dosis. Finalmente y a fin de calmar las aguas, se optó por una inmunización los próximos días, lunes o martes. Es pendiente aún de definición por parte de las autoridades sanitarias que ojalá tengan en cuenta a este sector. Bueno, hablemos ahora de Lady Luna. Fue la verdad un emotivo sepelio. El entierro de Lady Luna fue realmente muy fuerte. Ya descansa en paz en la localidad de Eugenio Garay, departamento del Guairá. El sepelio de la joven que perdiera la vida en Miami tras el derrumbe del Champlain Tower se llevó a cabo el día de ayer, miércoles. Una multitud acompañó el último adiós. También caravanas y caravanas. Gente que salía al paso en sus casas, en los patios, a saludarla y a despedirla. Un momento realmente fuerte. El adiós de Lady Luna. Bueno, nuestros sinceros pensamientos para la familia de Lady Luna. En lo que decía hoy Aníbal, en el transcurso de esta mañana, estarán llegando los restos de la familia Petengil López Moreira. Aquí en la mañana de cada día, siendo las 5 y 47, también queremos aprovechar para hacer los agradecimientos de las marcas que nos acompañan en el SNT. Mañana 52 minutos, 17 grados 4. La temperatura actual, estamos en vivo en directo a través de la mañana de cada día, compartiendo con ustedes esta jornada, jornada que en gran parte del territorio está teniendo lluvias. Así que a tener cuidado con eso, salir con tiempo y si vas a manejar, a prestar mucha, pero mucha atención. Y sobre todo, llévate un abrigo porque va a estar descendiendo la temperatura. Aquí en el programa siempre te presentamos las noticias que se han generado en las últimas horas. Por eso Aníbal nos va a estar ampliando con respecto a estos informes que tenemos en el programa. Bueno, vamos al mercado populoso, mercado 4, donde varios comerciantes estuvieron a punto de tomarse a golpes. Intervinieron algunos comerciantes, intervinió también la policía. ¿Cuál fue el conflicto? El conflicto, la disputa, una casilla. Uno de los denunciantes asegura que pagó una suma altísima por hacer uso del espacio así que ahora encuentra a un usurpador, el sindicado por su lado, como usurpador. Arremitió diciendo que use el lugar tras un acuerdo con el director del mercado 4. Tenemos las notas respectivas. Hace cuestión de unos días que estamos teniendo un pequeño conflicto, pero conflicto leve, que creo que ya la predisposición al final del director se acercó ahora personalmente y nos pone un compromiso que mañana a las 4 de la tarde se va a resolver el inconveniente. Era un conflicto entre nosotros, compañeros, que se estábamos queriendo ocupar el espacio, ¿verdad? Que es como no corresponde. Pero creemos que mañana la buena predisposición del director Cristian, ¿verdad? Van a hacer cumplir lo que dice la resolución municipal, ¿verdad? Y la ordenanza municipal. No, 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 no. Y el fútbol, Paraguay. Es tiempo para leer WhatsApp, así que vamos rápidamente a los mensajitos. Te quedan 45 segundos, ¿eh? ¿Eh? Te quedan 45 segundos. No, no me dijo un minuto. Acá está mandando fotos que están viendo el programa. Lluvia, bendiciones y feliz jueves. Nos manda un videito. Bueno, muchas gracias. A ver, otra fotito. Estamos en el vacunatorio de Capiatá. ¿Será que alguna autoridad nos puede abrir el tinglado? Se mojan todos, dice. Esto ya no abrieron. ¿Esto dónde es? En Itagua, mi estimado. En Campeonata. En Campeonata Aníbal. Ah, bueno. Se mojan todos, dice. Bueno, gracias a la gente que nos está compartiendo las imágenes y demás. Gisela parece un croupier de póker, dice. No, y claro, ella salió del casino y vino directo acá. Eso dice, vos inventaste. No, ¿en serio dice eso? Ahí está. Acá está. Te puso marca de casino y todo, pero no puedo decir. Bueno, enseguida empiezo a dar a estar acá. La mamá lactante, ¿podemos vacunarnos? Deberíamos, pero bueno, ahí está el proceso. El lunes o martes, respuesta por parte de las autoridades. Hoy está de cumpleaños mi hijo Alfredo Gabriel. Está cumpliendo 18 años. Saludos de parte de sus padres y sus hermanos desde Oleari, Alto Paraná. Nos están viendo, así que felicidades al campeón. Cada día, ¿eh? Bueno, saludé Villeta y saca Zetay. Gracias. Miramos las fotos de Storrer. Buenas. Los mejores saludos de Minga Guazú. Mandó fotos el otro día a nuestra transmisión. Así que gracias a la gente que desde Minga Guazú está viendo el programa. 15 años de las gemelas. Anayeli y Alejandra. Queremos que les saluden. Soy su abuela, Atanasia y también Catalina. Le mando un saludo. Me llamo. Me llamo. ¿En el mismo día nacieron? Ay, qué belleza. ¿Sí? ¿Sabes dónde está la diferencia? ¿Dónde? En que uno nació primero. Sí. ¿Cuál de las dos dicen que nació primero? ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Ok. Ahí está. A ver, a ver, a ver. El feriado es el lunes, Chiche. Dicen 19. Sí, no venimos. ¿Pero se confirmó ya eso, Aníbal? No, 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 no. No, no, no va a ser el feriado el 19 de julio porque se introdujeron modificaciones y una condicionante muy rigurosa para el Ejecutivo. Si es que, y encima van a ser dos feriados, el Ejecutivo tendrá la potestad, según diputados, de optar por un día de julio y otro día en agosto para declarar el feriado y proceder a la vacunación masiva. Pero hay una condicionante muy fuerte para el Ejecutivo. ¿Cuál? Que esos días tienen que ser inmunizados todos a partir de 18 años. Todos. O sea, dependemos de las vacunas. ¿Y qué no tenemos? Vacunas. Ah, ok. Vamos a vacunar. Va a tener el feriado cuando estén todas las vacunas y van a ser vacunados de 18 en adelante. Lo mismo que te diga, Chiche, vas a ir a correr el rally. Sí. Te doy permiso. Dale, me voy. Y no te dé el auto. Entonces no me voy. Mirá, un poco qué loco eso. No sabía. Entonces 19, pasa algo del feriado. Queda sin efecto. Bueno, le respondemos a esta persona que está viendo el programa. Y había alguien que estaba mirando desde el Chaco. A la gente del Chaco le mando un abrazo muy, pero muy grande. Nos vamos a la pausa con esto. Que manden fotos de la lluvia, el tiempo, el clima, a ver cómo está, Chiche. Sí. A los del Chaco les quiero decir que candidaten a su coloso, ¿eh? Porque hasta el lunes va coloso de la tierra, me toca el Chaco. Así que a toda la gente del Chaco que está viendo el programa de tempranito, manden fotos de su coloso. Puede ser el más alto o el de mayor circunferencia, que es el más ancho, o la mayor copa. Así que le decimos a todos que participemos. Agradecemos la lluvia, ¿verdad? Porque recién estaba recibiendo mensajes de Concepción. Dice que hay mucha sequía y mucha quemazón. Cierto. Así que vamos a agradecer esta lluvia bendita, que por ahí muchas veces decimos, ¡ay, llueve mi ropa, llueve esto, lo otro! Hay sectores del país que necesitan de estas lluvias. Así que agradecí a la lluvia. Bueno, vamos a la pausa con las imágenes del WhatsApp y volvemos enseguida con mucho más de la mañana de cada día. ¡Gracias! 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 Dos minutos pasaron de las 6 de la mañana a 17 grados. La temperatura actual va bajando, ¿eh? Va bajando la temperatura. Vamos a ver a cuánto llegamos de mínima en esta jornada. Para eso estamos ya para contarte todo. ¡15 de julio! Llegó el 15 de julio, la quincena, más de uno con el adelanto en mano, ¿eh? Más de uno así como que resolviendo ciertas cuentitas que estaban pendientes. Y así vamos avanzando. La quincena del mes entonces con el despertador. El turno de las 6 arriba. Todo el mundo con matecito bien calentito. Día de la cuarentena 492 y nosotros para acompañarte. Vamos a la presentación, por favor, que corresponde a los datos del clima. Bueno, aquí estamos nosotros en la mañana de cada día jueves ya, ¿eh? Vamos a un pasito ya a tener el fin de semana. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover o no va a llover? Va a llover en el interior del país. Tenemos imágenes que están mostrando ya esta lluvia. Ahí está. El tiempo, el clima. Así estamos. Llegamos con lluvia. Desde temprano empezó la lluvia, ¿eh? Por lo menos en mi zona, en la maré. Ayer a las 2 y media, una por ahí ya escuchaba yo que esa tormenta eléctrica se estaba dándonos. El resto del territorio nacional como lo vivía. Vamos a ver. Gracias por estas imágenes. ¿Quién está con nosotros? ¿Nuestro compañero? Bueno, perfecto. Gracias a siempre los compañeros que están transmitiendo imágenes de exteriores para graficarnos un poco cómo está el día afuera. 17 grados la temperatura, la probabilidad de lluvia 100%, la humedad 98%, la mínima 14, la máxima 19. Tenemos detalles para ustedes también del extendido, así que quédense con nosotros, ¿eh? ¿Cómo varía la temperatura de 17, 19? Qué poca variación tenemos hoy, ¿verdad? Con estos detalles vamos viendo por horas cómo se da. A las 8 y 18 se mantiene así hasta las 10 con 18 grados, baja a 17 para las 12 del mediodía, manteniéndose hasta las 4 de la tarde y luego 16 graditos allá por las 6. Entre 16 y 18 la temperatura al día de hoy, entonces poca variación para tener en cuenta. Ahora, abrigate un poquitito y por sobre todo lleva botas para agua y lo que te cubra de esa lluvia que se está dando en estos momentos. Se escucha ya aquí, ¿eh? 21 a la máxima mañana, viernes, viernes, le ponemos las S a las palabras, viernes. Es que como que ya termina, entonces le comino mal a S, ¿entendés? Máxima 21 grados para mañana viernes, ahí está. La probabilidad de lluvias es del 10%, la humedad 73%, la mínima 12, con 12 de mínima 21 de máxima. Señores, vamos a estar cerrando entonces la semana. Vamos a ver el interior del país, vamos a ir recorriendo, viendo qué hay para nuestros amigos de Concepción, de Pedro Juan, de Encarnación, de Pilar. Ayer se decía que las lluvias iban a ir ingresando del sector sur, si había marcado un porcentaje de lluvias se daba ayer entrando por el sur. Concepción 16 la mínima, 24 la máxima, también poca variación de temperatura, Pedro Juan Caballero 17 la mínima, 28 la máxima, con lluvias para Pedro Juan Caballero. San Pedro 15 la mínima, 22 la máxima, también tenemos algunas que otras lluvias, nubes ahí que se van manifestando. Coronel Oviedo 13 la mínima, 20 la máxima, la máxima de 20 para el día de hoy, para Coronel Oviedo. Ciudad del Este, vamos a visitar seguramente Ciudad del Este para saludar a nuestro amigo Joel. Ciudad del Este presenta 15 de mínima, 25 de máxima, Encarnación 13 de mínima, 18 de máxima, con lluvias y más lluvias también por este sector. Cinco graditos la variación, vamos a pilar 12 la mínima, 18 la máxima, con una jornada lluviosa también para el sur del país. Comenzaron ayer, ya dice, con las precipitaciones. Puerto Olimpo 19 la mínima, 30 la máxima, qué calor Puerto Olimpo. Y como decía, hay ciertos puntos del país que merecen y necesitan estas lluvias. Mariscal Estegarribia 16 la mínima, la máxima 18, apenas 2 grados es la variación que presenta en este día. Y Pozo Colorado, 20 la máxima, 16 la mínima, jornada lluviosa también para este punto. Vamos ahora al extendido, a ver si va a llover el resto del fin de semana. Decíamos que el viernes tenemos baja probabilidad de lluvias. ¿Qué va a pasar el sábado, el domingo, el lunes? Bueno, 7% la probabilidad de lluvias del sábado, el domingo 0%, lunes 0%. La mínima del sábado, 11 grados, la máxima 22. Atención el domingo, 6 de mínima, 15 de máxima. Y el lunes, te quiero ver el lunes, 4 de mínima, 17 de máxima. Comenzamos con el frío la semana entrante, señores. Así que, abrigarse, recuerden, 4 de mínima para el día lunes. Y estamos en julio, se suponía que en algún momento tenía que llegar a ver el frío. Vamos ahora agradeciendo ya a todos ustedes por haber elegido la mañana de cada día, como cada día. Y también agradecer ese premio Top of Mind a todos los paraguayos que tienen en su mente como primera opción Canal 9. Bueno, vamos con el compañero Nathanael Cáceres, que está recorriendo la ciudad. A ver desde dónde podemos saludarlo. Sí, le damos la bienvenida. Entonces, Nathanael, buen día. ¿Cómo estás, amigo? Desde el Hospital Británico. Hola, Gisela. Buen día. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. El saludo para los compañeros también, para todos los televidentes. Fíjate, Gisela, cómo está cayendo bastante fuerte. Ya está lluvia a esta hora de la mañana. Sí, bastante. Y nosotros estamos aquí en el vacunatorio del sanatorio británico. Porque recordemos que aquí está habilitado 24 horas, pero de 22 horas de la noche hasta las 6 de la mañana no se tiene en cuenta la terminación del número de cédula. Y hoy sí, jueves a partir de las 6 de la mañana ya se tiene nuevamente en cuenta la terminación de la cédula. Hoy 4 y 5. Terminación 4 y 5 toca entonces para las personas que vienen a vacunarse. Y fíjense la fila, porque recordemos que aquí el acceso es peatonal en el sanatorio británico. Y mucha gente que está esperando ya con esperanzas acceder a la vacuna contra el COVID-19. La mayoría vino preparado. Vemos mucha gente con pilotines, con sombrillas, pero lastimosamente vemos otras personas que no están tan preparados para lo que es también esta lluvia. Y evidentemente se van a terminar mojando a la espera justamente de que llegue ese tan ansiado turno. Y este es el movimiento que se da ahora. Bueno, ustedes ven la entrada, va hasta la esquina y dobla un poquito más. No es que hay tanta gente, tampoco a lo mejor la lluvia está atajando esto, ¿verdad? Pero sí, mucha gente que madrugó, que se levantó temprano, que formó fila y que está esperando ya que llegue su turno para poder retirarse del sitio. Está bajando la temperatura, está refrescando. Así que a aquellos que le va a tocar venir a este punto, traer paraguas, pilotines y abrigarse también un poquito para evitar cualquier refrío antes de este clima. Nata, me tocó ayer, primero buen día, me tocó ayer pasar por esa zona tipo 23.30, 11 y media de la noche. La fila pegaba a la vuelta de la manzana. Prácticamente dos cuadras de fila había ayer a esa hora. Capaz que la lluvia, no sé a qué hora exactamente empezó a llover, hizo que varios terminen yéndose. Porque la verdad, por lo menos yo que miré, no estaba nadie a esa hora con algún paraguas o preparado también. Pero, repito, 11.30 de la noche ayer, la fila pegaba a la vuelta de la manzana y prácticamente dos cuadras. Exactamente, un señor, por ejemplo, recién se retiraba Edwin, vino cerca de las 4 o 5 de la mañana. Su terminación de cédula no corresponde al que se establece para este día. ¿Cuándo llegó? Porque recordemos, hasta las 6 nomás no se tiene en cuenta la terminación de cédula. Llegó su turno y lastimosamente no pudo acceder a la vacuna y se fue otra vez. Nata. Y va a tener que venir esta noche, a partir de las 22 horas. Nata, ¿cómo se maneja esto? Porque se supone que si tiene un horario de corte, el control de terminación de cédula, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo llego en un horario temprano, pero la fila me toma un tiempo que hace exceder el horario donde es sin terminación de cédula? ¿Cómo están organizando eso? ¿Tenés idea? Y la verdad que esta persona llegó a las 6 con 7 minutos, accedió a la zona del vacunatorio y le dijeron que ya no le podían vacunar porque ya terminó el horario. Entonces, uno viene prácticamente a formar fila. Si llega de vos a las 6 de la mañana, te das media vuelta y te vas y tratas de venir un poquito antes a la noche, ¿verdad? De 22 a 6 de la mañana. Pero esa fue la situación que pudimos corroborar por lo menos con esta persona. ¿Hayas llegado? Que llegó a la fila, llegó al turno. Sí, hayas llegado antes. Hayas llegado a la 1, a las 12, a las 12. Donde cortan, llega a tu hora y si está, donde llega a las 6 de la mañana, cortan entonces esta modalidad de contaminación de cédula. Bueno, gracias, Nata, y a toda esta gente que recurre a los vacunatorios. Digo bien, fuerza, ¿eh? Está lloviendo, pero no va a descender tanto, tanto la temperatura. Si llevan una protección de pilotín, paraguas, botas, vayan cómodos, ¿qué va a ser? Es la situación que por ahí toca vivir, pero estarán luego inmunizados. Entonces, gracias, Nata, por este contacto. Muchísimas gracias. Los vacunatorios también que por ahí tienen como prioridad inmunizar y se escapa un poco de las manos, ¿verdad? El tener todo bajo techo y todo controlado. Vamos ahora agradeciendo ya a todos ustedes, compañeros, por este contacto. Tanto Nata como los compañeros camarógrafos que están recorriendo la ciudad para informarnos. Vamos a los diarios, señores. Estamos ya con todo lo que caracteriza las noticias del día con la tapa de los diarios. Recorrido completo que hacemos por la tapa de los diarios aquí en la mañana de cada día. Arrancamos con ABC Color. Cicatriz y amarillistas salvaron a Hugo Javier pese a graves indicios de hechos punibles en Central. Pedido de urgente intervención hecho por ediles departamentales no prosperó gracias a votos de los abdocartistas y el liberal ligado a Dionisio Amarilla. Gobernador fue denunciado penalmente por la Secretaría Anticorrupción y Tributación tras escándalo de las facturas clonadas por un millón de dólares. Cinco delitos se adjudican al número dos. Mimado de cartes. Lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y otros. Crece demanda de vacunas anti-COVID. La fotografía muestra a las lactantes ayer haciendo una sentata sobre la avenida Mariscal López frente a la sede del partido UNAC, reclamando que la vacunación estaba permitido, lactantes a partir de 35 años. Pero las señoras que llegaron al lugar dijeron, ¿por qué no a nosotras, ya que ayer estuvieron vacunando y se viralizó eso, a gente que no tenía la edad habilitada? 26 tenía la persona que saltó. Que recibió. 26, perfecto. La que se vacunó no tiene la culpa. Fue la persona que la aplicó. Que le permitió. Y ahora estoy viendo, y me confirmo, porque ayer teníamos la información, pero no tenía la confirmación. En el vacunatorio de la Facultad de Derecho vacunaron a lactantes también menores de 35. Y bueno, ¿y dónde está el criterio? Pues se parece que hay una desinformación hasta para los mismos centros vacunatorios, y tienen razón estas señoras cuando decían, ¿por qué a ellas y a nosotras no? Y yo creo que si vacunaban, era un grupo de 50, 70 a los hombres. Se le aplicaba a todas ellas y Salud sacaba una aclaratoria diciendo, hacemos esta excepción y a partir de mañana ya nadie se vacuna. Aníbal, pero para mí el punto no es, o sea, le estamos echando foco a la desigualdad que hubo con unas sí y con otras no. Pero para mí que las autoridades tenían que tener en cuenta también a las lactantes. Volviendo a hacer hincapié con la importancia que tienen, ¿verdad? En esta etapa de lactancia a los chiquitos, tanto las madres como los chiquitos, y no sé si el reclamo tendría que centrarse en que hubo unas sí y otras no. Me parece que es un sector que deberíamos tener en cuenta y dar la prioridad que merece. Pero si personas con enfermedades de base que no fueron en su momento a vacunarse, están siendo relegadas también. En personas con discapacidad también hay pedidos. ¿Hasta cuándo tienen que esperar ahora las mamás? Ahora se va a presentar un recurso de amparo, dijo el defensor del pueblo. No sé, no más si va a prosperar eso, ¿verdad? Pero en principio el lunes o el martes se vacunan, empiezan a vacunarse. Es la imagen central de hoy de ABC Color. Transportistas no ganan un solo guaraní. ¿Quién dijo esto? César Ruiz Díaz, quien cantó miseria. Itaipú litiga para negarse a divulgar información a ciudadanía. El secretismo que continúa. Otros 365 millones de dólares más para emergencia. Este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso se trata hoy en el Senado. Tierras y politicastros dividen a dos obispos. Es lo que completa la etapa del diario ABC Color en este jueves. Bueno, vamos a la contratapa a ver qué tenemos en Deportivo porque hoy hay fútbol, Edwin. Sí, señor. Hoy juega Olimpia, juega el decano, juega ante el Inter de Porto Alegre, un viejo conocido. Sobre todo en esto del mata-mata. Olimpia le ha pegado un par de cachetadas al Inter en el mata-mata. Es cierto, en fase de grupos no le fue bien a Olimpia esta Copa Libertadores contra el equipo brasileño, el equipo de Porto Alegre. Olimpia versus Internacional a las 20.30 con fe victoriosa. Esta noche a las 20.30 en el Estadio Manuel Ferreira de para uno, Olimpia se vuelve a cruzar con el Inter de Porto Alegre, que le ganó los dos partidos en la fase de grupos, pero esta vez en el juego de ida por los octavos de final de la Libertadores será distinto. Con fe victoriosa y firme convicción en imponer su historia copera, el decano saltará a la cancha para borrar lo que fueron los dos anteriores partidos, las dos anteriores confrontaciones, incluso una por goleada 6 a 1, lo que fue aquel partido en Brasil. El equipo del entrenador uruguayo Sergio Orteman presentará dos debutantes en la formación. Vemos por ejemplo a Orsusa, no puede estar Richard Ortiz, tampoco puede estar Otálvaro y va a estar Salazar. El que sí está es Roque Santa Cruz, pero va a estar en el banco. Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antonín Alcaraz, Tito Torres, Derlis González, Eduardo Orsusa, Brian Ojeda, Ale Silva, El Pollo Recalde e Isidro Pita, sería el equipo de Sergio Orteman para enfrentar al Inter de Porto Alegre. Oye, gracias Edwin, seguimos con el recorrido de los diarios, 6 de la mañana, 18 minutos, llegamos a la etapa de última hora. Relajo social puede hacer que restricciones sigan hasta el 2023, comerciantes no apoyan declarar a un día feriado para jornada de inmunización. No hay que cantar victoria con el actual número de vacunados. Ante variante Delta, más del 80% deben estar inmunizados. El MEC plantea ampliar las burbujas para vuelta a clases. Liberación de cédulas descomprimió vacunatorios, menos tiempo de espera, la inmunización de las personas que se acercan a los vacunatorios se aceleró, no sé, depende de tu punto de vista. Sí, sí, los horarios no. El vaso medio lleno, medio vacío. Algunos van a decir que sí con esto y otros que estuvieron ayer esperando van a decir no. Sí, porque hubo, ayer hablamos con gente y decían, no, ya estoy hace cinco horas en la fila. Sí, 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 por eso. Y le faltaba también un largo trecho por llegar a la mesa de vacunación. Y depende del horario, evidentemente. Bueno, más noticias de última hora, Petro Par, atención, esto es hoy. Sube el precio de sus combustibles. De todos sus combustibles. En promedio, 400 guaraníes el litro también. Con apoyo liberal, Hugo Javier, el número dos, zafa de intervención. Libertad nos achicó y ahora espera tranquilo la revancha. Cubanos se ingenian para superar censura en la isla. Bueno, vamos a la etapa del diario La Nación, a ver qué nos ofrece en esta jornada de jueves. Arriba, formalización, el MIC, Ministerio de Industria y Comercio, avanza en la licencia previa para las importaciones de tragamonedas. La información central, pacto de Marito con la izquierda, luego va por la Corte y el Tribunal Superior de Justicia Electoral arranca la agenda de copamiento. Además del éxito de la Operación Lavandina, que blanqueó a tres cuestionados senadores, ahora el Frente Guasú reclama los cupos próximamente vacantes en la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El senador luista Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez aseguró ayer que dichos cupos le correspondían al Frente Guasú por ser la tercera fuerza política. Una vez más, el pacto abdoluguista muestra cuáles son sus acuerdos e intereses. Vamos a la fotografía del plano internacional. Cártes llama al respeto de los derechos humanos en Cuba. Gobierno a los palos con los indignados. Esto en la isla. En la isla, sí. Vamos a las noticias laterales con respecto a la variante Delta. En tanto, dosis de vacunas son cruciales. Esto según la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, que es la entidad de mayor referencia en Europa para la habilitación o no de determinados medicamentos. Esta semana esperan vacunar a 500.000 personas, según el viceministro Hernán Martínez. Bueno, y ayer la noticia internacional daba foco al presidente de Brasil, Bolsonaro internado en Sao Paulo. Posible cirugía. Tiene mucha tos. Es hipo. Sí. Está complicadito. ¿24 horas de hipo dices que tú? Sí. Qué complicado debe ser estar así, ¿eh? Entre eso, imagínate hipo-tos. Esa combinación puede ser terrible, ¿eh? Complicada. Bueno, vamos ahora a continuar. Por favor, 6G21. Tenemos el Deportivo del Diario La Nación. En el Deportivo del Diario La Nación se apunta a alguna gran victoria de Libertad. Remontó con entereza. Fue inteligente en el segundo tiempo para enfriar el partido también. Derrotó a Junior de Barranquilla por 4 a 3 en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Gumarelo tiene todo a su favor para sellar su pasaporte a cuartos el miércoles 21 en Asunción. En el Defensores va a hacer el partido la vuelta el próximo miércoles. De gran ventaja del Buma, que incluso puede perder 1 a 0, puede perder 2 a 1, puede perder 3 a 2. Igual pasaría. Buena velocidad mostró Libertad por los costados. Se ve que hicieron una preparación física muy buena. Como se dice, ayer Libertad jugó en puntitas de pie. Cierto que hubo descoordinaciones tácticas y que le hicieron 3 goles, pero lo que corrió Libertad ayer y la manera en cómo lo hizo habla muy bien de la preparación de este equipo de cara a este semestre. Vamos más abajo. Tenemos un par de títulos más, sobre todo el título Zoccalero. Exigencias. Cerro pide la expulsión de los árbitros y la anulación del partido. Más arriba, en el ángulo superior derecho, se lo ve a Derlis González. Olimpia quiere sacarse la espina ante el Inter. En la foto, Derlis González, que retorna al 11 de acá. Sí, es la mañana de 23 minutos. Vamos a la etapa de 5 días. ¿Qué dice el diario 5 días? La fiesta de las marcas Top of Mind 2021. Estamos viendo a varios de los ganadores en las distintas ternas que se tuvo el día de ayer. Fue una premiación bastante distinta. Si bien son 10 años consecutivos de esta premiación, a causa de la pandemia lo tuvieron que hacer por grupos. O sea, uno ingresaba al predio que era Rackiura, tenía que esperar que salga cierta cantidad de gente para poder ingresar. O sea, se cuidó todo. Tras un año marcado por la virtualidad en los eventos, la gala más esperada por las empresas volvió para celebrar su décima edición en un encuentro presencial bajo todos los protocolos sanitarios. El Top of Mind 2021 reconoció ayer el arduo trabajo de las marcas por posicionarse en la mente de los consumidores y entregó 110 galardones repartidos en diferentes categorías de distinción. Y no está de más recordar que el SNT se trajo el premio como canal que está en la mente de los paraguayos. En el rubro televisión ha ganado, así que felicitaciones una vez más. Chiche, canal, SNT, sin duda, por favor, canal 9. Porque eran las dos, eso me decían ayer que entre la respuesta, o sea, la gente tiene muy presente el número, canal 9. O sea, SNT sabemos que tiene esta denominación, pero que en el interior del país es canal 9, por más de que sea canal 5, canal 7. Ahí está, ahí está el premio. Bueno, realmente felicitaciones a todo el equipo del canal también, porque esto es un trabajo que se construye de manera diaria y gracias al trabajo de cada uno de los compañeros es posible llegar a más y más casas, hogares. Y eso permite que con una larga historia del SNT se pueda mantener este premio tan importante que se queda nuevamente en casa, por decirlo así, porque el año pasado también ha logrado este objetivo. Así que felicidades a la gente del canal y gracias a la gente. Bueno, seguimos. Vamos a Delpy News, este medio digital. Por robar, matamos el fútbol. Cuando te privan de algo, algo legítimo, ¿qué es? Te roban. Bueno, y eso es lo que pasó con Cerro. Sí. ¿Le robaron a Cerro? Sobre todo cuando se esconden, porque se trató de esconder el error. Sí. Eso es lo grave, porque si se hubiesen equivocado y mostraban las imágenes, por lo menos iba a haber un manto de honestidad, un mínimo de honestidad. Bueno, nos equivocamos, acá están las imágenes, esto fue lo que analizamos, pero se tapó eso. Hubo un pedido arriba de no mostrar. Aparte, cuatro personas, Edwin, o sea, ocho ojos que tenían los monitores ahí. Sí, como para decir, che, acá hay algo que está mal. Por eso digo, yo ayer hablaba también de robo, pero no de robo de puntos, de clasificación. Nos roban las imágenes, no nos muestran lo que antes veíamos. Te vi caliente ayer, ¿eh? Estabas... Lo que pasa es que no es ahora nomás, chiche. Hace rato que uno nos viene mostrando varias repeticiones y yo no estoy hablando ahora de este lado como periodista o como... Estoy hablando como televidente. Yo también a veces me siento a ver el partido, quiero ver el partido. Pago también un cable para poder verlo, ¿verdad? Sí. Y que no te muestran las repeticiones, vos querés ver, y no te muestran repeticiones contundentes, que encima para los chicos es didáctico. O sea, es como que están protegiendo demasiado a los árbitros y al sistema, que en este caso es VAR, y se están olvidando de que la repetición también en casa sirve y mucho para el debate y para aprender. Ayer, ayer, antes de desarrollar, más de eso, rapidito, ¿qué equipo era que jugó uno brasileño contra uno chileno? Palmeiras. Palmeiras, U, Católica de Ecuador. Sí, que también hubo una situación otra vez, dice. Y de vuelta hablan de robo. Sí, el tema del VAR otra vez por medio. Bueno, un sistema de revisión de jugadas instalado por la FIFA con tecnología y factor humano está matando al fútbol. Urge una revisión y un cambio drástico de criterios, de lo contrario, lo único que le quedará a los perjudicados es la posibilidad de seguir quejándose. Sin tener en cuenta los perjudicios económicos que esto conlleva. Bueno, y después, cuando uno vio esas imágenes, cuando tenés en el monitor una imagen tan clara, tan evidente. Claro, entre varias personas. Y no existe una explicación lógica. ¿Qué te hace suponer que, por qué no, puede estar metido el negocio de las apuestas? Sí, totalmente. ¿Quién me dice que Cerro no tenía que meter primero? Claro. Que esa era la apuesta mayoritaria. Sí, sí, sí. Hay mucho detrás, evidentemente. Y después está la suspensión, ¿verdad? Que vos decís, la van a suspender de cuánto tiempo y después terminan dirigiendo los mismos árbitros una final. Siempre pasa eso. Es un chiste, es un desastre. Bueno, vamos a la cotización de monedas. Cumplimos así con la tapa de todos los diarios en este horario cuando son ya las 6 y 27. Así que allí se te trae esta información hoy jueves. 6 de la mañana con 27 minutos 17 grados. La temperatura actual, nosotros con ganas de ir viendo ya esta cotización en pantallas del SNT. Vamos viendo a ver cómo se presenta el dólar. Vemos el dólar a la compra 6.720, a la venta 6.800. El euro a la compra 7.700, a la venta 8.300. El peso argentino a la compra 35, a la venta 45. El real a la compra 1.230, a la venta 1.320. Bueno, pasamos de la cotización de monedas a otro tema importante. Un buen desayuno hasta ahora, qué rico huevo revuelto con chorizo de Viena. Esto es... Por nada inestable. Pueden ver, esta es la imagen desde la antena del Sistema Nacional de Televisión a una gran altura para ver parte de Sajonia y poder notar que el tiempo está inestable. Hay una gran nubosidad y, por supuesto, la lluvia que persiste en gran parte del territorio nacional. Nosotros aquí en este jueves con muchas informaciones. Y, de hecho, dentro de esas informaciones hay que decir que las personas que van a cargar hoy sus combustibles van a poder encontrar el emblema de Petropar también con un incremento en el precio. De esta manera, Petropar sube sus precios. Y es otro golpe al bolsillo porque anunció que desde hoy jueves entra en vigencia estos nuevos precios de sus combustibles. Estamos hablando de un reajuste de 300 guaraníes en algunos tipos de combustibles que están viendo en pantalla y 400 guaraníes en otros para sus presentaciones que están observando. Recordemos que la semana pasada los empleados más privados hacían un incremento y que solo en mayo la estatal realizó su último aumento. Esta es la información para que no se lleven sorpresas en la jornada de hoy jueves. Y el cardenal paraguayo nacionalizado, Cristóbal López, está de visita en nuestro país y una de sus primeras actividades se centró en la ciudad de Concepción donde se reunió con las hijas del ex vicepresidente de la República, Óscar Deniz. Las hijas del ex político liberal le informaron acerca del secuestro de Óscar Deniz que se produjo en septiembre del año pasado. Que fueron integrantes de este grupo criminal EPP los que lo llevaron y le pidieron una contención espiritual y que de alguna manera también las ayude a recibir alguna información acerca de su padre. Habló el cardenal Cristóbal López y dijo que dentro de sus posibilidades intentará indagar al ceder algún tipo de información para compartir con la familia de Óscar Deniz. Que les apoye con la oración, que les apoye también con las gestiones que yo pueda hacer que son muy limitadas porque yo no estoy en Paraguay ni tengo un relacionamiento directo ni con autoridades eclesiásticas ni con autoridades políticas. Pero al menos ellas eran las dos miembros de los grupos juveniles del movimiento juvenil salesiano. No me conocían, yo un poco menos, pero he tenido mucho gusto de poder apoyarles espiritualmente, darles también mi oración, mi bendición, de manera que este problema se pueda solucionar, no solo el suyo, sino el de otras familias que sufren por la misma causa. Bueno, vamos a otra información, lo que ya estábamos hablando desde el inicio del programa, lo que se volvió ayer un reclamo y se cerró la avenida Mariscal López pidiendo ser inmunizadas las mujeres con hijos en brazos, que son lactantes, que estaban esperando recibir su inmunización contra el COVID-19, luego de que una invitación vía redes sociales se hiciera viral. En la publicación en cuestión, una persona invitaba a asistir al vacunatorio del partido 1C, dado que luego de algunos reclamos, un pequeño grupo de lactantes fue inmunizada. Ayer miércoles, el caso tomó mayor tensión cuando las madres optaron por cerrar la avenida Mariscal López reclamando sus dosis. Finalmente, a fin de calmar las aguas, se optó por una inmunización en los próximos días lunes o martes, pendiente aún de definición por parte de las autoridades sanitarias. Vamos a ver esta nota, a ver qué más podemos rescatar de esta situación que se vivía ayer. Nuestro derecho, tenemos que proteger a nuestros bebés, ellos están todavía demasiado indefensos. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 28 años. ¿Qué te dijeron cuando viniste para vacunarte? Que no tengo la edad todavía, que a partir de 35. ¿A qué hora estuviste acá? Desde hace rato ya. Que no iba a acceder, le mandó a llamar a la directora de calle I, de los cuales se lavó las manos, dijo que ella no sabía nada, entonces no sabemos qué es lo que pasó ayer. Pero queremos que no vacunen a nosotros y no nos vamos a ver acá. Tienen que se habilite, que ese no rotundo se retire y que se habilite para usted. Que se habilite para nosotros, por lo menos que se equivoquen otra vez hoy. Yo creo que en el Paraguay se terminó la época de que todo sea VIP, ¿entienden? Si se hace con una, tiene que ser para todas. ¿Y sabe por qué yo vivo esto? Cierto. Porque yo soy padre de familia. Y hoy, discúlpenme, hoy perdí un día de trabajo, y me rompí el culo y me mordí las lenguas por él y por mi señora. Es todo mentira lo que está diciendo, o sea, ya nos vinieron a decir lo que el director nos vino a decir, que mañana, que esto, pero... Ya sabemos todo lo que va a decir y lo que va a pasar, entonces nosotros pedimos que nos vacunen ya que estamos acá, ya que toda nuestra mañana perdimos estando acá, entonces por lo menos que nos consideren. Nosotros por parte del ministerio tenemos una línea que cumplir y nos dicen vacunen esta franja etaria, vacunen ahora vulnerables, hoy toca segunda dosis, el sábado va a tocar segunda dosis, no se va a vacunar primera dosis, y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir esos delineamientos. Ahora, en vista a lo que ocurrió, así como estaban manifestando, de que sí, es cierto que ayer hubo personas menores a 35 en etapa de lactancia y se vacunaban, yo lo que puedo hacer por mi parte es irme al ministerio, hablar con el señor ministro, con la señora viceministra, y preguntarles qué posibilidad hay de poner, de espaciar dentro de lo que es la vacunación a partir del día de mañana o a partir de la otra semana. Esta sesión que se realizó ayer en la Junta Departamental de la Gobernación de Central, finalmente no prosperó el pedido de intervención de la administración del número dos, Hugo Javier González, número dos en la animación, pero número uno probablemente en actos de corrupción, según las sospechas. Finalmente, nueve, nueve liberales y un patriarcal heridista votaron por la intervención, sin embargo, hubo diez colorados, colorados en bloque, más un voto liberal, impidieron la intervención de la administración de Hugo Javier González. Tendrá que esperarse un año para presentar similar pedido de intervención de la administración de la Gobernación de Central, sospechada de múltiples actos de corrupción. Con todos los actos de corrupción no va a pasar nada, un año más otra vez queda esto en el opareí. A no ser que la fiscalía avance sus investigaciones, impute al gobernador y fuérese a los concejales departamentales a aprobar la intervención y que asuma otra persona como administrador momentáneo de los intereses de la Gobernación de Central. Seguimos con las informaciones en la mañana de cada día y Lady Luna descansa en paz. Ayer, el equipo del Sistema Nacional de Televisión estuvo acompañando este difícil momento para la familia Luna y, bueno, una situación que deja como consecuencia el derrumbe del edificio en Miami, el Shampoo Tower. Esto es en Eugenio Agaray, en el departamento del Guairá, el sepelio de la joven que perdiera la vida en Miami, se llevó a cabo ayer miércoles. Una multitud de personas acompañó el último adiós a Lady Luna. Bueno, dejamos las informaciones un segundo. Enviamos, obviamente, nuestros pésames y nuestras condolencias a toda la familia Lady Luna. Hoy también está llegando y está arribando a la República del Paraguay los cuerpos de la familia Petengil López Moreira. Aníbal nos adelantaba que sería en el transcurso de la mañana, entre las 9 y las 9 y media, mismo horario de la llegada del cuerpo de Lady Luna al aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Así que vamos a estar atentos y vamos a estar acompañando este momento difícil, obviamente, que afecta a varias familias paraguayas. Vamos hasta el este del país, señoras y señores. Nos vamos rápidamente hasta Juan López. Vamos a ver cómo está la vacunación en este día, en este jueves. Ya lo vemos a Joel. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido aquí con Aníbal, con Gisela, con Edwin. Te damos la bienvenida en la mañana de cada día. Chiche, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos los compañeros de la mañana de cada día. La larga fila continúa aquí en el autobac del área 1, pero esta es la novedad que hoy anuncia la décima región sanitaria, que a partir de hoy funcionará este lugar de 7 de la mañana hasta las 22 horas. Ustedes ven la cantidad de personas que amanecieron nuevamente en este lugar. Y ayer escuchábamos el reclamo de varias personas que aguardaban hasta 17 horas, según los reclamos. Y aquí rezando, disfrutando de estas jornadas, se le escucha a estas personas. ¿Qué tal, señor? ¿Están rezando? Sí, estamos rezando acá, porque estamos esperando la fila para entrar. ¿Desde qué hora están acá? Y yo sé también que estoy de antes ayer ya. ¿Por qué ayer? De antes ayer, las 8 de la noche yo formé la fila ya, y hasta ahora estoy todavía acá. Pero ya me va a alcanzar ya. ¿Hoy ya con la esperanza intacta? Sí, con la esperanza. Mucha espera ya, señor. Sí, mucha espera. ¿Hoy a partir de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche van a poder...? No sé, ¿ahora hasta qué hora? ¿Ayer a las 4 ya se cerró ya? Pero hoy a partir de hoy ya hasta las 10 de la noche va a funcionar este lugar. Ah, qué suerte entonces. ¿Hoy ya te va a alcanzar? Sí, ya no hay problema. Ya estamos cerca ya. ¿Ahí con toda la familia? Sí, con toda la familia, con mi hermana y eso. Imagínate, gracias, señor. Estaba abordando ya desde antes ayer esta persona, y hoy recién justamente le alcanza para poder inocularse. Por lo menos es la esperanza que mantiene, y estaban orando por esta jornada también una jornada inestable, que va a generar también muchas complicaciones, por sobre todas las cosas. Ciudad del Este tiene hoy también el servicio de transporte público paralizado. Una jornada, pero intensa, para la gente laboriosa y aquellas personas que querrán llegar justamente a los puestos de vacunación. Sí, Joel, por hoy no más, el horario se extiende hasta las 22, por hoy no más, y solamente en este vacunatorio o en todos los vacunatorios de la capital del Alto Paraná. Aquí ya va a funcionar hasta las 22 horas durante todas las jornadas de vacunaciones. Solamente este punto funcionará hasta las 22. Los demás vacunatorios, como el batallón Autobac, hasta las 17 horas, el Autobac Hernandarias, hasta las 17 horas, y los puestos que están ubicados en los hospitales distritales, como Hernandarias, UNA Guazú, y Presidente Franco, funcionará hasta las 15 horas. De acuerdo a los detalles de anoche también, que después de todo lo que se generó, informaba la décima región sanitaria buscando esa solución. Ayer consultábamos en vivo con el doctor Hugo Kunzle por qué no se puede ir extendiendo hasta las 24 horas, y nos decía de manera pálida, hay que hacer reingeniería, es el pedido que hace el Ministerio de Seguridad del Departamento, y es que ya no hay funcionarios, Aníbal, los funcionarios están sumamente agotados. Ciudad del Este es demasiado importante para los intereses del país. Cabecera departamental. Cabecera departamental. Con esto no excluyo a otras ciudades, pero Ciudad del Este tiene sus propias características, millones de personas circulan, miles de personas circulan diariamente, el comercio fronterizo hace que Ciudad del Este siempre esté en riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Y más todavía con esta variante Delta, que en cualquier momento puede ingresarnos. Y desde la Administración Central, desde acá, Asunción, tiene que partir una idea, una solución para la capital del Alto Paraná. Fíjate, no puede haber gente que hace antes de ayer. Todo el país es importante, pero ellos están expuestos por el cruce fronterizo inmediato que tienen con Brasil. Así mismo. Bueno, 26 mil personas, casi 27 mil personas, tenemos vacunadas, pero nosotros tenemos una población sumamente numerosa, que de una u otra forma se tiene que agilizar, porque aquí son personas jóvenes que producen para el país lo que están trabajando, lo que están generando ingresos para el país, son los que están formando fila en este lugar, queriendo ya vacunarse y dar nuevamente esa energía y el empujón a la economía paraguaya también, compañeros. Entonces, yo creo que el Ministerio debe replantear toda esta situación, habilitar vacunatorios donde sea para llegar a la mayor cantidad de población. Hubo gente, incluso familias, que vinieron de Ciudad del Este a la Náritirí. Y es más fácil venir hasta acá que esperar allá dos días. Y sí, le consumió, qué sé yo, 12 horas. Sí. Entre venir, esperar y volver. ¿Qué es tarde gente desde ayer, como dijo el señor? No, es una locura. O sea, imagínate, desde el martes estaba esperando. Alguna solución tienen que dar para Ciudad del Este. Con esto, repito, no estoy excluyendo a las demás ciudades que también necesitan acelerar la vacunación, pero Ciudad del Este tiene sus propias características. Por supuesto, su horario es muy especial de por sí. Y cerrar a las 5, no sé, es una situación que debería revertirse. Joel, te agradecemos por este contacto y vamos a estar atentos. Así como estamos siguiendo con tu camarógrafo en este momento, la fila es larguísima y evidentemente esto es kilómetros y kilómetros porque si una persona está esperando desde el martes y hoy estamos jueves, imagínate la larga espera que están teniendo. Es así, compañeros. Y aguardamos también que la décima región sanitaria siga haciendo la reingeniería y llegando hasta las 22 horas hoy porque van a estar muy saturados de todas las actividades porque hay varios lugares muy complicados para hoy y mucha gente aguardada. Hasta luego. Debería ser 24 horas, no solamente hasta las 22. Abrazo, Joel, un abrazo grande. Con nosotros envío en directo de Salto Paraná en Ciudad del Este para que puedan notar la situación que está viviendo esa ciudad, ese departamento con este sistema de vacunación y el límite de horario que evidentemente no es una solución. Debería ser extendido sí o sí 24 horas para estas personas. Vamos a... Hablando de todas las limitantes que puede haber en cada punto del país, ¿verdad? Estaba leyendo con el departamento del Guairá, Carumbevac y Caballuvac, ya se está armando también. En Guairá, ¿eso? Sí, en el Salto. Eso dije, departamento del Guairá. Y que estaban mencionando que ahí no van a poner ningún tipo de traba, de nada, que vengan como vengan, decía, van a estar inmunizando. Son los contrastes que se van dando de repente nada más a modo de ampliar esto y saludamos a la gente del departamento del Guairá. Aníbal. A ver, ¿qué mostramos? ¿El Carumbevac? Bueno, vamos a mostrar las imágenes, por favor, señores. Vamos a mostrar las imágenes. Yo no soy el Carumbevac, ¿eh? Ahí está. Eso es. Eso falla en Guairá. Esto estaba sucediendo. Desde la cuarta región sanitaria dijeron que la única intención es vacunar y que no van a poner peros a los que llegan. Y justamente había un hombre, don Ortiz, que se fue llegando en su carrito y después comunicó al rollo, ¿verdad? Y ahí cayeron entre todos para recibir su inmunización. Así que, bueno, esto es en el departamento del Guairá, donde se rompe con cualquier parámetro de vacunación. 7 de la mañana con un minutito. 17 grados la temperatura actual. Hermosa imagen de la ciudad. Tenemos en este jueves 15 de julio y hermosa canción, por cierto, de fondo. Decime si esta canción no acompaña perfectamente bien esa imagen. Suñeme un chiquitito el volumen. Muy buen tema, ¿eh, Lorenzo? Muchas gracias por este temazo. Y ahí viene la alarma, el despertador. Arriba todo el mundo. El turno de la 7. Arriba, señora, señora. Arriba, arriba, arriba los chicos. Arriba. Vamos a levantarnos ya. Es jueves, se acaba la semana y hay que aprovechar y meterle pata con todo como para poder después disfrutar el fin de semana. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a la presentación de los datos de meteorología gracias a Supermercados. La Bomba. El Estado del Tiempo es presentado por Supermercado La Bomba. Dos minutos pasaron de las 7 de la mañana. Lindo, lindo jueves. Con buen clima, un clima, por supuesto, lluvioso e inestable, pero se disfruta, se disfruta con la mañana de cada día, la información y todo para ustedes hasta las 9 y cuarto. Vamos a ver qué comemos hoy. Quédense que en un rato viene el bloque deportivo. Más adelante, como dije, la gastronomía que tiene su destaque también aquí en nuestro programa, por supuesto. Y así vamos compartiendo cada bloque con ustedes. 17 grados la temperatura actual, la probabilidad de lluvias del 100%, la humedad 98%, la mínima 14%, la máxima 19%. ¡Qué rico! Ya están desayunando chipa por aquí, chipa con cocido. Bueno, cada uno con su desayuno. Un cafecito con leche también y galletitas. Y así cada uno haciendo otros con su huevo revuelto que se están cuidando. Y bueno, avancemos nosotros. 14 de mínima, 17 la máxima. ¿Cómo varía la temperatura con el correr de las horas? Te lo cuento ahora. Este es el movimiento que estamos teniendo aquí frente al canal. Tenemos nuestra avenida, Carlos Antonio López. Esto es Ajonia, con imágenes de nuestros compañeros, desde Antena también. Toda la imagen. La ciudad levantándose 8 de la mañana, 18 grados, manteniéndose hasta las 10. Luego, entre las 12 y las 4 de la tarde tenemos 17 grados. Es la temperatura que se mantiene por más tiempo, 17 grados. Tengan en cuenta esa temperatura para salir de casa. A las 6 de la tarde vamos a bajar a 16, un gradito. Así que, un buen abriguito para aguas, botas, porque las lluvias continúan en un 100% todas las precipitaciones el día de hoy. Mañana, bajan estas precipitaciones. La probabilidad de lluvias es del 10%. Tenemos una máxima de 21 grados para el día viernes. Cerramos la semana con 21 grados de máxima, 12 de mínima. Fresco al amanecer, luego va repuntando. La humedad 73%. Ahora, nos preguntamos cómo estará el resto del país. Vamos a visitar a Concepción, a Pedro Juan, vamos a visitar a los amigos del sur y así saludando a todos los que nos eligen como cada jornada. Muchísimas gracias por elegirnos. Queremos que sepan que nos hacen muy felices, nos ponen muy contentos, que arranquen con nosotros. Nos sentimos privilegiados de saber que los primeros mates, que las primeras informaciones se las brindamos nosotros. Concepción, 16 en la mínima, 24 en la máxima. ¿Hace frío, Aníbal? Buen idea afuera. Se siente. Se siente. Pedro Juan Caballero, 17 en la mínima, 28 en la máxima, con lluvia. Para Pedro Juan. San Pedro, 15 de mínima, 22 de máxima. Buena musicalización, ideal para el clima así lluvioso, la que nos está ofreciendo nuestro compañero Lorenzo. Coronel Oviedo, 13 en la mínima, 20 en la máxima. Vamos a recorrer otro punto más del país, visitando a los del este. Estuvimos con el este cubriendo recién 15 en la mínima, 21 grados de máxima. Ciudad del Este esperando más y más inmunizaciones. Encarnación, 13 de mínima, 18 de máxima. Saludamos a la gente de Encarnación, que viene frenando su economía desde que comenzó la pandemia, pasando la difícil. Pilar, 12 en la mínima, 18 en la máxima. Vamos a ver, Puerto Olimpo, 19 en la mínima, 30 de máxima. Qué temperatura que tiene Puerto Olimpo como máximo hoy, bien altita. Mariscal Estía Rivia, 16 en la mínima, 18 en la máxima. Dos graditos de variación en cuanto a la temperatura. Y Pozo Colorado, con esto cerramos, 16 en la mínima, 20 en la máxima. Con una jornada lluviosa también para Pozo Colorado. Vamos al extendido, señores. Es importante saber qué es lo que nos espera para el día sábado, domingo, lunes. Arrancamos la próxima semana o la semana que ya está en puerta con baja temperatura, así que atentis. Sábado, 11 de mínima, 22 de máxima. Domingo, 6 de mínima, 15 de máxima. Desayuno en la cama, por favor, el domingo. Y el día lunes, mínima 4, máxima 17. El frío nos espera el lunes, 4 de mínima, impresionante. El domingo también 6 de mínima, pero como estamos en casa, es más fácil abrigarse. En cambio, el lunes salir a trabajar tempranito con 4 grados va a ser tarea bastante difícil. Fuerza para la próxima semana, la semana que ya está en puerta y que vamos a acompañarte también como todos los días a través del SNT. Muchísimas gracias a Supermercados. ¡La bomba! Bueno, vamos a la etapa de los diarios, un recorrido completito para vos aquí en el Sistema Nacional de Televisión y arrancamos con la portada de ABC Color. Cicatriz y amarillista salvaron a Hugo Javier pese a graves indicios de hechos punibles en Central. Pedido de urgente intervención hecho por ediles departamentales lo prosperó gracias a votos de los abdocartistas y el liberal ligado a Dionisio Amarilla. Gobernador fue denunciado penalmente por la Secretaría de Anticorrupción y Tributación tras escándalo de las facturas clonadas por un millón de dólares. Cinco delitos adjudican al número 2 y mimado de cartes, lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y otros. A la fotografica crece demanda de vacunas anti-COVID. Vemos a las lactantes ayer en esta protesta, en este acto de protesta frente a la sede del partido UNAC. Más noticias, transportistas no ganan un solo guaraní. César Ruiz Díaz canta miseria. ¿Y por qué menos le dejan del negocio entonces? Buena pregunta. Y Taipú litiga para negarse a divulgar información a ciudadanía, secretismo. Otros 365 millones de dólares más para emergencia. Hoy se trata en el Senado. Tierras y politicastros dividen a dos obispos. Completamos así la etapa de ABC. Vamos a la portada del diario Última Hora. Relajo social puede hacer que restricciones sigan hasta el 2023. Comerciantes no apoyan declarar un día feriado para jornada de inmunización. No hay que cantar victoria con el actual número de vacunados. Ante variante Delta, más del 80% deben estar inmunizados. De acuerdo a la agencia europea, EMA, EMA es la que sugiere que el 80% debe estar inmunizado ya con la segunda dosis para contener a la variante Delta. ¿Y se confirmó lo del tema de poder fusionar las...? Eso se va a confirmar en el transcurso de esta semana en la habitual conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Ok, bueno, estaremos atentos. El MEC mientras plantea ampliar las burbujas para la vuelta a clase, teniendo en cuenta que estamos en el momento de niños o de adolescentes en las burbujas. Hasta hoy son 15 niños o adolescentes nomás que pueden ir presencialmente a la clase por aula. Y quieren ampliar el número de catedráticos también para los colegios. Hasta ahora son dos nomás los que pueden estar ahí en el colegio. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la imagen central de última hora, liberación de cédulas descomprimido vacunatorios. Imagen del vacunatorio 1, del puesto 1 de Aratiri. Más noticias, Petropar también sube el precio de sus combustibles. Esto rige ya desde el día de hoy. Y por supuesto, pasando 50 kilómetros saliendo de central, el precio es otro. Cierto. Con apoyo liberal, Hugo Javier Zafa de intervención. Libertad no se achicó y ahora espera tranquilo la revancha. Cubanos se ingenian para superar censura en la isla. Se está viralizando un video del momento en que las fuerzas de seguridad cubanas ingresan a una casa buscando a un supuesto opositor y se llevan todo por delante sin importar que había una mamá con una criatura en brazos pidiendo socorro. Qué bárbaro. Tremendo. Situación delicada que está viviendo Cuba. Ya hace varios días. Vamos a continuar, por favor. Tenemos el diario La Nación en su portada a ver qué ofrecen este día jueves. Arriba, formalización, el MIC avanza en la licencia previa para la importación de tragamonedas. Pacto de Marito con la izquierda. Lugo va por la Corte y el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Arranca agenda de copamiento. Y según este diario, el Frente Guasur reclama los cupos vacantes en la Corte o que habrá las vacancias que van a haber, que se van a registrar en la Corte Suprema de Justicia y en el TSJE. El senador luvista Miguel Fulgencio Quencho Rodríguez aseguró ayer que dichos cupos le corresponden al Frente Guasú por ser la tercera fuerza política. Una vez más, el pacto abdoluguista muestra cuáles son sus acuerdos e intereses. Cartes llama al respeto de los derechos humanos en Cuba. Gobierno a los palos con los indignados. Bueno, vamos a los títulos laterales con respecto a la variante Delta. Dos dosis de vacunas son cruciales. Acá está lo que decíamos. Sí. Esta semana esperan vacunar a 500 mil personas según el viceministro de Salud Hernán Martínez. Bolsonaro internado en San Pablo. Posible cirugía es lo que completa la etapa del diario La Nación. Nos vamos al deportivo de este medio. En el deportivo se destaca la victoria de Libertad en la jornada de ayer. 4 a 3. Cuatro goles de visita impresionante la gestión Gumarela para remontar con Enteresa. Derrotó a Junior 4 a 3 en los octavos de la Sudamericana. Tiene todo a su favor para sellar su pasaporte a cuartos el miércoles 21 en Asunción en el Defensores del Chaco en la vuelta. Exigencias. Vamos ahora al título Zocalero bien abajo. título en ese fondo azul. Exigencias. Cerro pide la expulsión de árbitros y la anulación del partido. Esto con respecto al encuentro contra Fluminense. Vamos al ángulo superior derecho. Atención al dato. Aparece Derlis González en la foto que está anunciado de titular el día de hoy. Olimpia quiere sacarse la espina ante el Inter. Derlis González anunciado como titular. Bueno, completamos así el diario La Nación. Vamos a seguir con más tapas de diarios y llegamos a la tapa del diario Crónica. Crónica dice el doc que emociona en el sur comenzó una campaña y se volvió viral. Bueno, el capeta del Hospital Regional de Encarnación Moisés Verdejo grabó un video en el que G.I. no es el doctor que alborota bombachones dice, pero de igual manera está listo para darte un pinchazo. Dijo que esto surgió después de un pedido de la municipalidad y que la campaña tuvo éxito. Bueno, lo que recién hablamos en el programa alertan sobre un nuevo modo para vacunarte tras la vacunación. No muestres tus datos, la gente está teniendo la costumbre de levantar la foto de su carnet y están los datos. Se vola todo, así que es muy fácil para las personas que puedan hacer algo después. Es una vergüenza desde la Confederación Sudamericana de Fútbol G.I. Me equivoqué. ¿Y? Empleados Alejandro reconocieron el horror Cerro pide volver a jugar, cosa que no va a pasar absolutamente nada. No, no, nunca. 7 y 17, siguiente etapa por favor que tenemos aquí en el programa y corresponde a cinco días. La fiesta de las marcas Top of Mind 2021, premio que también el SNT de vuelta se trajo consigo. Y muchas de las marcas que están presentando y auspiciando el programa también han ganado así que bueno, esto evidentemente demuestra que va de la mano con las promociones y dimensiones. Está en la mente de los paraguayos la mejor opción para publicitar es el SNT. Claro, teniendo en cuenta de que muchas de las marcas que están hoy acá con nosotros han logrado ese premio también, así que agradecemos a la ciudadanía porque fue la ciudadanía al fin y al cabo la que premió a cada una de estas marcas del Top of Mind que llegó al centenar de ternas. ¿Canal? SNT Canal 9. El Top of Mind 2021 reconoció ayer el arduo trabajo de las marcas por posicionarse en la mente de los consumidores y entregó 110 galardones repartidos en diferentes categorías de distinción. Ahí estamos viendo algunas de las fotos de hecho dentro del diario están todas las fotografías y obviamente las ternas ganadoras que involucra cinco días porque están tapas porque cinco días uno de los organizadores con la revista Plus son dos medios que salieron para poder llevar adelante este premio por una década ya están trabajando juntos. Vamos a seguir por favor y presentamos la tapa del diario digital Delpy News Delpy News por robar matamos el fútbol. Bueno, la información que publica en tapa Delpy News habla del sistema de revisión de jugadas instalado por la FIFA con tecnología y factor humano que está matando al fútbol. Urge una revisión y un cambio drástico de criterios de lo contrario. Lo único que le quedará a los perjudicados es la posibilidad de seguir quejándose sin tener en cuenta los perjudicios económicos que esto conlleva. Tal cosa ya está pasando con Cerro. Completamos así las tapas de los diarios agradecemos a la gente de Delpy delparaguay.com.pegri si quieren tener más información en este medio digital. Vamos rápidamente a la cotización de monedas. Gisela te trae esta actualización el jueves. 7,19 17 grados la temperatura va bajando levemente pero yo creo que se mantienen estos 17 y ya lo habíamos visto recién quedate tranqui que hasta las 4 de la tarde no varía mucho y a las 4 varía un grado o sea tenemos poca variación de temperatura se siente fresco epa cotización cotización no yo sé qué cotización estoy adelantando nomás queremos que se desesperen ya que parece que es el que quiere saber cómo está el tiempo dólar a la compra 6,720 a la venta 6,800 el euro a la compra 7,700 a la venta 8,300 el peso argentino a la compra 35 a la venta 45 y si observamos el real a la compra 1,230 a la venta 1,320 bueno dejamos así la cotización y vamos a los agradecimientos de nuestras marcas presentes aquí en la mañana de cada día el fútbol para 4 kilómetros ya hiciste caseta llamó Roque Santa Cruz y dice dónde está mi elemento para entrenar dice me van a asociar con Roque ahora miralo un poco muy bien caseta muy bien ¿cuántos kilómetros hiciste ya? hoy unos 4 por ahí ¿qué mide eso? bueno en realidad funciona para dos cuestiones uno es para corregir la postura ¿verdad? de la espalda sobre todo y también en la parte de atrás donde prácticamente salen las ¿cómo se puede decir? las camisillas las manguitas en la parte de atrás en el medio tiene como un huequito que es ahí donde se mete el GPS para medir claro o sea que yo estoy con un GPS por eso te pregunté cuántos kilómetros hiciste eso el GPS lo que hace bueno hay GPS y GPS en el fútbol en su mayoría miden distancia recorrida cantidad de pasos frecuencia cardíaca cuál fue tu velocidad máxima pero eso eso ya tienen todos los clubes o si fíjate en los partidos oficiales vas a ver que hay muchos que cuando se mueven algo parece que tienen como una protuberancia acá atrás en este tamaño más o menos hay más grande hay más chico ya tienen ahí en ese sector y vos te dicen entonces como dice la protuberancia que tengo acá es la joroba la joroba es una joroba ay dios mío bueno qué gusto le mandamos a la zona de a Roque estará mirando el programa Roque menos mal que Duin preguntó cuántos kilómetros hiciste no cuántos kilómetros tenías porque a veces se dice mal también sí a veces se dice mal se expresa más sí no suena bien el kilometraje no está mal eso no está mal ¿qué está diciendo? bueno saludos a Roque mi chico kilómetros de recorrido nocturno lógicamente claro cuántas noches vividas más noches que la luna una intimidad cuente cuente la intimidad una vez cinco unas aulas nueve de la mañana se está ahí enganchando una farra ¿qué? farreado farreado después ya empezaba a amanecer ya lógicamente estaba Juanca también estaba por amanecer las nueve de la mañana amaneció todo ya amaneció y ahí vamos a continuar vamos a continuar y no había sueños en serio ocho de la mañana dijimos ¿cómo estira un asado? y nos fuimos a comprar carne y hicimos asado a las nueve de la mañana y continuamos ¿vos sabés que sí? ¿en serio? y la gente dirá así qué fiesteras mi marido sí que era el el jalero vale vamos a hacer asado hace asado ¿cuánto haces eso que haces ahí? híjole no estaba Juan y así que deben ser muchos Juan y tiene cuatro años unos cinco o seis años atrás por ahí hacíamos asado a las nueve de la mañana a esta hora estábamos haciendo asado ahora estábamos vamos a hacer asado vamos a hacer asado vamos a hacer asado vamos a la pausa no vamos a hacer asado no vemos chiche no va a hacer ningún asado a la vuelta a la pausa Edwin Storrer con Bruno Pond con más razón Edwin Storrer que va a estar hoy haciendo el bloque deportivo no se tiene de ningún lado Gisela así puede ir a preparar tiene treinta minutos para armar un rico asado ojo las mujeres están haciendo muy buenos asados un día 20 vamos a la pausa hablemos enseguida con el bloque deportivo de la mañana de cada día el programa la gente se está comunicando con nosotros a full también ¿qué dicen los mensajitos que haces ahí? vení echocatú vamos yajamigo ¿qué dice? es igual yajamigo no acá ya querías la cantina que te compro una chipaja te broma acá y yajamé no acá no acá no en el whatsapp bueno aquí llego acá yo despertando súper fresca y llena de vida dice así llega caseta a las cuatro y media así soy yo a las cuatro y media después me voy a poner linda acá en el programa y chichelo bueno mira nos llamaron un montón de fotos ¿qué dice? este año se embaraza la Liz bueno felicidad de Liz desde Misiones San Ignacio mira toda la sonrisa que está pelando caseta ahí hermosa hermosa estaban pidiendo saludos también desde Yaguarón así que Yaguarón presente con nosotros de cuidado tu retaguarda es lo único que te voy a decir ok 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 me voy a poner de tu costado a qué fea el luke dice no hay vacunatorio dice Carlos de Luque vos sabés que Aníbal dice la eduña estaban diciendo por qué le hacemos tanto énfasis a si los cuatro estamos cerrando de cerca queremos ver la salud de la gente pero mucha gente estaba ahí quejándose por qué le hacemos énfasis a Ciudad del Este y a Asunción y Central calmas el tema es que las noticias se están dando desde ahí nosotros vamos compartiendo enseguida vamos a estar con el sur del país también estoy buscando en el grupo de noticias del canal una información acerca de Luque porque estaban reportando que uno de los vacunatorios se cerró debido a la lluvia porque estaba uno de los vacunatorios para hoy por lo menos establecido en la intemperie la mayoría y ahora entonces entre trasladar todo de vuelta para llevar un poquito de tiempo entonces van a retrasar ok aclarada entonces la situación para esta persona ¿saben ustedes cuántos se vacunaron ayer en todo el país? ¿cuántos? ¿cuántos? 109.205 personas que es mucho ¿eh? 109.205 ¿puedo sumar algo Aníbal a lo que estabas diciendo? súmale ¿desde ayer que se dice que va a llover a la madrugada y a la mañana? mejor ver lo de ayer desde anteayer sí, el pronóstico igual yo te digo particularmente yo con paraguas con botas o bajo la lluvia yo me vacunaría igual no, claro no lo digo pero si lo vacunatorio vos lo decís por el vacunatorio claro y yo lo digo por mí ¿verdad? como persona no, la gente de hecho lo está haciendo lo mostró Nata hay mucha gente que lo está haciendo hay otro que bueno por ahí ha pasado en casa que no teníamos un paraguas tenía que comprar el paraguas al final en algún momento dado pero digo nomás si te había un vacunatorio que ahora se está reubicando en un lugar seguro donde la lluvia no le va a afectar hace dos días eso es verdad y la semana que viene hace mucho frío el lunes vacunatorio pedatondal de la municipal la gente de Luque sí vacunatorio pedatondal de la municipalidad de Luque cerrado se habilita a las nueve y se cerrará a las siete de la tarde el colegio nacional de Luque va a ir en el colegio nacional de Luque debido a esta lluvia o sea se traslada en la municipalidad estaba funcionando en la intemperie y con esta lluvia entonces al colegio nacional de Luque el vacunatorio de Ipacaraí de Ipacaraí se muda al 24 de mayo al club 24 de mayo y el vacunatorio del hospital de Itagua se muda a la municipalidad de Itagua todo esto por la lluvia ahí había una pregunta porque te cambian de brazo yo quiero saber porque cuando te vacunan la primera vez en un brazo y la siguiente en el otro yo también quiero saber y debe ser por el dolor seguramente pero yo que yo sepa nadie te dice este lado no no te piden un brazo no te pido pero para la segunda dosis dice que te cambian de brazo eso es por el tema del dolor seguro ayer ayer no sé que te pregunté en qué lado te pusiste a mí no me dejó de doler este o sea que en 21 días me va a doler el otro si pueden ver las vacunas para bebés de 2 a 4 meses no hay por ningún lado tengo entendido el rotavirus el rotavirus está desesperante la situación Chicha Aníbal Edwin las mamás están preocupadísimas no hay rotavirus no se consigue por ningún lado si alguna de las autoridades puede dar Pilar están viendo ahí un ratito este voy a marcar a mí me va a vacunar al lado izquierdo y me duele capaz que por eso cambian para la otra ¿cuál iba a abrir Aníbal? no mucho este es justamente bueno gracias a la gente que está mandando saludos a Eli dicen la maquilladora saludos a Eli 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 ¿qué me mandaron ahí? ¿cuál es el cumpleaños? no no sé saludito dice ¿qué pasó? pongan mujeres en el bar ahí en el ¿qué es eso? no sé para que te pongan ah para poner unos aritos ah un arito para cambiar el espiral este para tu collar y este para tu aro mira un poco con el tema de la vacuna recién para los chicos acá alguien dice en los privados si hay pero 500 mil pero el problema es que no todos tienen 500 mil no todos tienen 500 mil claro pues bueno un montón de mensajes no está de cumplea Clara era un saludo nomás para Eli bueno señoras y señores dejamos hasta ahí los mensajes enseguida vamos a volver con los mensajes hoy tenemos un programa carado tenemos que hablar con los amigos de todo pulmón hoy viene también Pati Ginzo y también nos va a estar visitando Rubencito Rubín tenemos que hablar una nueva proesta que trae C9N ¿cómo? en sus pantallas le invitó a Pati Ginzo y a Vita Aranda también ¿qué? muy bien ¿en serio? estén atentos vamos a tener visita en el programa nuevo equipo de la mañana de cada día ¿ya me puedo ir? sí por favor mi amigo Pati Ginzo lo siento mucho por haberte dicho al aire hace el clima y después ve que hace es verana es verana Chiche este mensaje Chiche queremos verte bailar ponen al despertador yo no me quiero ver bailar ponen al despertador por favor aquí vamos arrancando no quiero bailar no quiero bailar este Chiche perreando como el vaca algún día volveremos a ver la Chiche en ese estado cuando termine la pandemia vamos a los datos de meteorología a ver qué trae para el día de hoy la jornada viene cargadita con lluvia sí señor 100% de lluvia para hoy 16 grados 8 décimas la temperatura la humedad 96% la mínima 14 la máxima 19 entre 14 y 19 la variación de temperatura que se va a dar el día de hoy así que ustedes estén atentos a esto la lluvia continúa le contamos a todos los vacunatorios que la lluvia continúa durante toda la jornada el día de mañana 0 no 10% de probabilidad de lluvia dejamos un 10% de margen por las dudas estará nubladito el día viernes la humedad 73% la mínima 12 grados la máxima 21 tenemos 21 graditos mañana de máxima así que clima mate o clima TT clima qué qué tipo de clima sería si tenemos 21 de máxima eso lo decidís vos y escribinos al whatsapp mandanos tu mensajito vamos a seguir leyéndote en un ratito seguimos si no leemos al aire los mensajes no se preocupen que igual cada uno de nosotros se encarga de echarle una leída para ir viendo y teniendo en cuenta lo que ustedes nos dejan vamos con Emi Baez nuestra gran amiga compañera está en Fomento Barrio Obrero está trabajando a full la señorita cómo andamos Emi qué lindo ver tu rostro sonriendo los ojos sonriendo los ojos de Emi para el SNT buen día compañera cómo andamos buen día un saludo cordial a todos los compañeros y a los televidentes qué placer saludarles a todos en esta mañana lluviosa fresquita pero con tanto calor aquí en el Fomento de Barrio Obrero fíjense ustedes la cantidad de gente que hay para la vacunación esperando ellos la vacunación hay otro sector que ya está destinado para los que se vacunaron ya felices contentos con sus carnet de vacunaciones y aquí vemos al personal de Blanco trabajando intensamente nos decían que a las 7 de la mañana abrió el vacunatorio todas las personas con terminación de cédula 4 y 5 hoy vienen al Fomento de Barrio Obrero aquí no hay no hay esa exclusividad vamos a decirle de personas que o sea la zona liberada por terminación de cédula sino que aquí sí o sí se cumple ese protocolo y ustedes pueden ver aquí ya los vacunados queríamos hablarle a la señora que estaba muy feliz porque ya se vacunó ¿cómo está señora? muy bien muy bien buenos días ¿cómo se siente después de recibir la vacuna? espectacularmente bien súper bien luego es lo que más esperaba ¿estabas esperando? esperando sí casi no dormí luego me emocionó me me gustó mucho me encantó que me haya vacunado señora hay que tener mucho cuidado ahora no se sacó ahora la foto con su carnet no no están haciendo esa cuestión de estafa sí ayer justamente vi en canal 9 y la verdad que no solamente la clavadita ahí la clavadita hizo que el licenciado ayunti sí eso sí me sacó el muchacho la foto pero ¿qué le dice a la ciudadanía ahora que ya estamos no se venga a vacunarse por lo menos para ir a trotar a caminar a salir a volver a la normalidad salir a tomar terreno en la vereda hablar con la con la gente abrazar hace dos años no le veo a mi hermano y le extraño le extraño mi sobrina Antonella que le doy saludos a Josecito le extraño demasiado hoy me emocioné bastante eso sí súper sí muy y también por dar ese consejo a la ciudad así mismo dale a vos seguimos recorriendo vamos a venir después para la foto me dice la señora vamos a salir una foto porque está muy contenta ella quiero hablar con la licenciada Valeria que es una de las encargadas licenciada no parejo y nayuke aquí estamos con la licenciada que es muy buena onda muy buena onda y tiene una energía que contagia realmente a todas las personas que vienen a vacunarse y le dicen muchas veces pero ella ella trae la agujita y ella le explica ya rápidamente antes que se dé cuenta sí muchos abuelitos es lo que vienen con esa situación de por qué venís recién a cuje y le digo pero si no es nada y ya se vacuna se van convencidos es más el miedo que otra cosa exacto y dicen ya cómo estamos hoy nos decías que incluso día tras día están superando la meta sí vamos rebasando lo de los días anteriores empezamos con 746 el lunes el marzo 846 el ayer 888 y tenemos buena afluencia de gente otra vez hoy con todo y el temporal exacto por terminación de cédula 4 y 5 con su cédula por favor si no tienen cédula por lo menos su registro conducir su denuncia porque sin documento no podemos avalar que sea la persona exactamente es muy importante también estábamos destacando ese trabajo que ustedes están realizando licenciada en orden están todos en orden cumplen con los protocolos está la gente de la CEN también acompañando no hay problemas hasta el momento no, no hay ningún problema la gente de la CEN está antes de nosotros y se van después de nosotros nos ayudan a recoger todos unos capos totales la gente que ya está aquí es perdida sea vacunable la gente que ya está esperando sus 30 minutitos para poder retirarse por cualquier reacción inmediata que tengan entonces tenemos los médicos que les asisten muchísimas gracias licenciada bueno amén gracias la licenciada Valeria acompañándonos también y bueno acá Anderson Schumuller muestra realmente todo el movimiento que se da a estas horas de la mañana en el fomento de Barrio Obrero muchísima gente aguardando incluso esperando superar la meta nos decía la licenciada de 700 personas gracias Emi te agradecemos por hacer visible esta masiva concurrencia pese a la intensa lluvia esto se está replicando en la mayoría de los vacunatorios dentro de la República de Paraguay demostrando que con una inclemencia en el tiempo no va a detener a la ciudadanía a poder recibir sus vacunas es importantísimo esto y más que nada para que vean cómo está el fomento de Barrio Obrero un besote enorme Emi muchas gracias un placer Chichi a todos los compañeros saludos gracias igualmente para vos bueno Gise tenemos más enlaces tenemos más entrevistas muy importantes en esta mañana si señor vamos a continuar y enseguida respondemos a las consultas que llegan al WhatsApp sobre vacunación vamos hasta Nata si Nata Nadel Cáceres que nos sigue acompañando sigue recorriendo queremos saber en estos momentos cuál es la situación que está viviendo Nata para compartirla con toda la teleaudiencia sí muchas gracias Gisela el saludo para Chichi para los televidentes bueno estamos aquí a cuadros nada más de la ruta Thompson para que la gente se ubique también fíjense lo que es este vehículo que estamos observando en pantalla vino a chocar directamente por esta vivienda atravesó inclusive la pared en su momento ahora ya retiraron un poquito más pero quedó en esta situación cuatro personas venían a bordo según el reporte policial tres de ellos en estado etílico y la conductora según los datos policiales habría dado negativo a la prueba de alcotez hay muchas versiones que se manejan al respecto si intercambiaron el volante al momento del choque o cuadra antes es una situación que todavía se está investigando porque la conductora no contaba con su licencia de conducir al momento en el que intervinieron también los agentes policiales nosotros estamos con Orlando Orlando la víctima el dueño de casa bueno Orlando contanos un poquito cómo fue que pasó todo esto vos estabas durmiendo y de repente escuchaste nomás ya el ruido si temprano dormimos más o menos a las once y media de la noche escuché el ruido un impacto muy fuerte que no es nada así común y al salir los chicos ya están saliendo para afuera en principio dijo que no huyeron ellos pero la policía les trajo de otro lado ya no se quedaron en el mismo lugar cuatro personas ahí adentro chocaron y se retiraron del lugar exactamente dejaron todos así las cosas y más con la bebida adentro la chica estaba supuestamente que la chica no tenía registro el parte policial dice que que la mujer era la conductora y es justamente la persona que dio negativo a la prueba de alcotés no hay ninguna prueba tampoco de eso para confirmar porque teniendo en cuenta que los tres ocupantes estaban estaban bastante con bebida tenía ¿cuál es la situación ahora con estas personas? ¿se van a hacer cargo? ¿no se quieren hacer cargo? vos ya hiciste tu denuncia sí, ya hice la denuncia pero como ves en este momento esto ya tenía que estar todo arreglado aunque sea un poco yo desde el día del accidente no tengo agua para bañarme no tengo tampoco tengo que cortar buscar agua de otro lado tengo mi inquilina también que me reclama y no no es fácil ¿te robaron inclusive tu hidro lavadura? también y no se hace cargo porque supuestamente es usado y no tengo los papeles de eso me dice que puedo poner nada más como si fuera que que me que robaron que no tenía supuestamente y como ellos van a saber esas cosas porque es usado la máquina mi vecino y eso si le van a decir que yo tengo la máquina todos testigos que tengo la hidro lavadora y las herramientas que tengo bueno ahí está la situación entonces Chiche Gisela la víctima quiere que se le reponga todos los daños porque dos días ya no se está yendo a trabajar el vehículo permanece en este lugar hay muchos daños materiales afortunadamente nadie resultó herido pero si estas cuatro personas que iban a bordo del vehículo no están detenidas no están demoradas quedaron ya a disposición del ministerio público quien propone también a su vez el fiscal que que lleguen a una conciliación a un acuerdo pero hasta el momento no hay nada de eso y así está la casa de 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 Orlando fíjense prácticamente entró hasta su pieza el vehículo ahora nada más ya se retiró un poquito pero esto estaba la mitad de del del vehículo estaba dentro de la pieza pero qué loco esperar una conciliación por parte de cuatro personas que casi entran a tu habitación a tu casa destruyen todo con un vehículo en estado etílico y vos tenés que esperar a que te den una respuesta increíble por lo menos no sé hasta por la hidrolavadora le están pidiendo factura para demostrar que tenían insólito lo que está pasando en Ipané bueno hasta el momento afirman que la persona que conducía no estaba alcoholizada pero si los acompañantes que estaban con esta persona con esta mujer y alcoholizado no tienen que hacerse cargo de los usuarios obviamente sí 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 bueno nata te agradecemos por este contacto desde Ipané veremos qué solución dan a este hombre que está realmente desesperado y que bueno hacía su denuncia también pública a través de la mañana de cada día así será vamos a estar realizando el seguimiento y seguimos atentos gracias nata una razón grande para vos y para todo el equipo que está en vivo en directo desde Ipané bueno hoy tenemos una jornada colmada de entrevistas y una de estas entrevistas es muy importante porque desde ayer se le hizo el seguimiento Gisela así es chiche ayer teníamos una situación llegaban mensajes a través de whatsapp y entre ellos encontrábamos uno que venía de Clorinda había gente en Formosa había gente en Buenos Aires que durante toda la semana estaba consultando qué pasa con los paraguayos que viven afuera del país precisamente los que viven en Argentina y este mensaje de Clorinda tenía que ver con una mujer que decía yo estoy con trámite desde mi radicación eso es un papeleo que está en trámite y me quiero vacunar entonces solicito por favor el respaldo del consulado paraguayo aquí en Clorinda y demás entonces bueno tuvo repercusión esto tenemos a las autoridades está Belinda Gómez con nosotros consul paraguaya en Clorinda muy buenos días la recibimos aquí Chiche Edwin Aníbal quien le saluda dice la caseta y el equipo completo para escucharla a ver qué alternativa tienen los paraguayos viviendo afuera hola señora Belinda buen día les saludamos aquí desde Canal 9 hola si buen día como están Chiche y Cela encantada de compartir con ustedes y con la audiencia nosotros encantados también hay un pequeño dilema desde este territorio aquí en la Argentina en Clorinda territorio paraguayo ¿verdad? bueno haciendo un poco las aclaraciones con relación al pedido o al reclamo de esa compatriota que reside acá en la ciudad de Clorinda ¿verdad? es muy importante porque ustedes deben de saber ¿verdad? que acá en Clorinda existen muchísimos paraguayos viviendo ¿verdad? muchos de ellos cuentan con su radicación y otros no el gobierno nacional así como el provincial están haciendo las vacunaciones masivas y una de las grandes provincias beneficiadas por esa vacunación masiva es la provincia de Formosa si bien es cierto ellos están primeramente vacunando a todos los ciudadanos argentinos y también a los radicados ¿qué quiere decir radicados? los que cuentan con su DNI y los que viven en la ciudad ¿verdad? entonces nosotros como consulado tenemos que información que más adelante serán vacunados las personas extranjeras que no cuentan con documentos ¿verdad? pero hasta el momento esa es la política que asumieron el gobierno así como también el gobierno provincial ¿verdad? nosotros como ustedes bien saben no podemos indiscuirnos en esas decisiones ok perfecto bueno entonces para todos aquellos ciudadanos paraguayos que estén residiendo en estos momentos en Argentina precisamente en Formosa Clorinda desde donde llegaba este mensajito ayer dejamos aclarado ya este tema de que van a ser inmunizados cuando tengan por supuesto con los reglamentos que ponga el Ministerio de Salud de Argentina pero cuando tengan recién esos papeles de erradicación cuando cuenten con de repente la erradicación la cédula el DNI o lo que corresponda ¿es así? eso es actualmente porque como vuelvo a repetir tenemos la información de que un poco más adelante considerando las vacunaciones masivas serán abiertas también para los extranjeros ¿se entiende? extranjeros con papeles sin documentación argentina y tenemos sin documentación argentina por el momento solamente para argentinos y las personas radicadas o sea los extranjeros que tengan DNI esta es la política de vacunación actual bueno perfecto entonces agradecemos por la información la consul paraguaya en Clarinda Belinda Gómez dejando ya aclarado el tema en mi caso estamos en las órdenes por aquí y como es sabido todos los paraguayos radicados que necesiten de nuestra colaboración estamos abiertos para ellos así que con mucho gusto les esperamos en el consulado ¿verdad? gracias consul muchísimas gracias Belinda Gómez con nosotros en esta comunicación gracias es muy importante porque se le hizo un seguimiento y más que nada ante la duda de los mismos televidentes del programa equipo de prensa y los televidentes que están fuera del país también preocupados por esta situación lo mismo sucede en Paraguay si residís acá no tenés los papeles correspondientes y demás o si no a la excepción de los extranjeros que tenés que inscribirte ahí para recibir la inmunización bueno detalle aclarado entonces complementamos un poco agradezco a todo el equipo de prensa que estuvo movilizándose para llegar a ella es muy importante tener desde la fuente justamente la información y más que nada por aclarar una de las tantas dudas que recibimos a veces no podemos cumplir con todos por una cuestión de tiempo pero la mayoría en los temas relevantes hacemos el seguimiento hay mucha consulta con respecto a las personas que tienen cédula vencida no importa si tu cédula está vencida lo que importa es que presente cédula en el lugar de la vacunación para que se conste de que se constate de que sos vos que vos sos chiche corte ¿verdad? una cortita ¿qué te decían de la vacuna que te consultaban recién? hay lugares donde están vacunando y están dando mala información tenemos a televidentes que están preocupados porque le colocaron la Pfizer y le dijeron nos vemos en tres meses a los 21 días es la colocación de la segunda dosis puede haber una variación pero tres meses no es tres meses la próxima vacuna obviamente unos saluditos a Flora le mando un besote enorme que ella siempre está en guana saludos de parte de sus hijos sus nietos y por supuesto para la mamá de Flora sus hermanos Norma, Mabel, Azul, Josefina Oscar y Jorge a Carmen Alonso le mandamos un besote enorme feliz cumpleaños y también ayer Pablo me mandó por acá tengo saludos para la abuela Benicia del Carmen Trinidad 89 años cumple hoy la abuela Benicia del Carmen Trinidad así que le mandamos un besote enorme voy a mostrar la foto de la señora Benicia aquí está de cumpleaños esa es la imagen así que felicitaciones para Benicia que hoy está de cumpleaños 89 pirulos muchísimas felicidades siempre ven el programa así que le mando un besote enorme gracias por la referencia Julio le enviamos saluditos el 15 de julio por eso ya que estamos saluditos saludamos al suegro por su cumpleaños se llama Mariano Ortiz de una ferretería tiene una ferretería el famoso que necesita algo bueno el de todos los días desde la época ya de antes se quedó nomás con la nueva generación la nueva generación necesita algún que amo Martín clavito clavito no 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 en realidad estamos buscando los tornillos el finito necesito porque el otro rompe mucho mi pared para colgar la planta para que no quiebra así que la ferretería un saludo vos lo que necesitas es dejar de comprar plantas por favor bueno hay algo que hay que celebrar si que que copetrol vamos presenta esta gran categoría estaciones de servicio donde la gente los tiene como favoritos en la mente top of mind que pregunta la gente estaciones de servicio copetrol vamos te dicen encima completo te dicen todo el eslogan ya el eslogan y todo felicidades se va a ir a celebrar esa hoy hoy mañana estuve ayer yo me voy todos los días porque tomo café yo estoy mañana con volumen 3 si me enteré me enteré me dijeron le vamos a invitar y ya como mencionaba Gisela el tiempo inestable que va a continuar así que a tener la protección contra la lluvia y el descenso de temperatura que se viene la próxima semana bueno lo que se viene Colosos de la Tierra décima edición realmente hablar de este evento es una satisfacción enorme para el país porque evidentemente el país apropió de este concurso que une a todos los departamentos y que da la oportunidad de preservar los bosques y por supuesto si vamos a hablar de a todo pulmón hablamos con Víctor Ibarrola que es el director ejecutivo de esta fantástica ONG Víctor querido Puñito saludo ¿cómo estás? bienvenido a la mañana de cada día Chiche muchas gracias buen día a todos los televidentes así como dijiste 10 años de esta travesía que busca mostrar a los árboles más grandes en nuestro país para generar conciencia para que la gente vea que todavía tenemos una muy rica naturaleza pero que obviamente está en riesgo de perderla y bueno es nuestra responsabilidad seguir siendo guardianes del futuro de estos viajeros del tiempo que son los colosos bueno y justamente de guardianes hablamos este año o sea se enfocan eso a que todos seamos guardianes desde donde estemos para poder preservar la linda historia también que tiene cada árbol porque si bien conocemos de las ciudades de las familias el poder conocer un poquitito la historia detrás de un árbol es sumamente rico Víctor así es realmente las familias las comunidades del interior sobre todo nos enseñan de qué manera hay que cuidar la naturaleza nos enseñan orgullosos estos árboles que están cuidando entonces esta idea paraguaya que hay que recalcar una idea 100% paraguaya que ya cumple 10 años nació cuando un árbol muy grande de Bellavista Sur y Tapúa iba a ser echado y la comunidad los vecinos los medios locales después se sumaron los medios nacionales hicieron presión para que ese árbol no se caiga no se eche y bueno un árbol de más de 230 años de vida que hoy sigue de pie gracias al concurso y son más de 2500 árboles de todos los rincones del Paraguay que se candidataron en esta nueva edición y bueno ahora la décima edición que esperamos romper la barrera de los 600 árboles inscriptos que fue el año pasado así que bueno el lunes cierran la inscripción así que estamos muy estratégico esta entrevista para que se enteren gente de todo el país que todavía no le hicieron que hasta el lunes pueden candidatar a su árbol bueno Canal 9 tiene un alcance tremendo a nivel nacional en todo el país llega a Canal 9 y la gente que está viendo el programa dice bueno yo quiero candidatar un árbol que tengo que tener en cuenta para poder candidatarlo y que tengo que hacer te voy a mandar una foto te voy a mandar un video te voy a mandar solamente los datos míos que tiene que hacer el televidente que ahora dice yo me quiero anotar bueno importante las bases y condiciones no modificamos son árboles nativos de cualquier parte del Paraguay tienen que tener al menos 3 metros de circunferencia o sea el ancho del tronco tiene que ser al menos de 3 metros o 20 metros de altura a veces la gente piensa que tiene que ser alto y gordo no hace falta puede ser muy gordo el árbol o puede ser muy alto cualquiera de los dos obviamente si tiene los dos genial mejor verdad también algo importante por un lado premiamos a los 5 árboles más grandes del país pero por otro lado también un premio es al árbol más votado en las redes sociales así que si yo tengo un árbol que cumple las medidas mínimas en altura tal vez no gane en circunferencia tal vez no gane pero si puede ser el más votado y para eso tiene que esmerarse en la foto y también puede contar su historia una breve historia al momento de escribirse como se escribe en la página web a todopulmón.org ahí llenan sus datos personales medidas aproximadas una foto y es opcional poder contar la historia así que este año los 10 años la edición especial vamos a tener 6 campeones 5 por medida y uno que va a ser el más votado en las redes sociales a todopulmón o sea que la gente tiene que empezar ya a postear esa foto linda bien producida para poder en este caso ganar como el árbol de la gente si bien tenemos dos regiones en el Paraguay esto se divide Víctor verdad o sea vamos a tener por un lado la región oriental y la región occidental así es cuando hace 4 años por fin pudimos incluir el Chaco dentro del concurso porque bueno la distancia los caminos son diferentes en el Chaco hicimos y dijimos vamos a tener un campeón a nivel nacional y un campeón exclusivo del Chaco bueno hace 3 años fue la sorpresa que el Chaco fue el campeón nacional realmente la naturaleza no nos deja de sorprender bueno este año tenemos algunas regiones que están un poquito flojas el Chaco es una de ellas así que atención Chaco Samu de más de 3 metros pero hay me animo a decir 500 realmente impresionante los Samu que conocemos en el Chaco pero bueno no están inscritos así que la invitación a la persona del Chaco es a candidatar su boloso Concepción también que justo decía Edwin nos suele sorprender con árboles muy grandes bueno tenemos poquitos tenemos pero muy pocos así que bueno todo el país puede candidatar estamos muy orgullosos que hace 3 años todas las ciudades del interior la capital también tiene sus representantes y bueno eso habla también de esta campaña que es cada vez más a nivel nacional Víctor si yo sé de un árbol pero no es mi propiedad no es mi casa no es mi terreno igual puedo postularlo igual eso ya resolvimos las bases y condiciones si está en un lugar público el primero que candidata es el que cuenta y si está en una propiedad privada que no es tuya podés candidatar porque finalmente lo que queremos mostrar estas reliquias naturales si llega a ser finalista lo único que le pedimos al que candidató que le avise obviamente al dueño de la propiedad para poder ingresar a visitar así que ya tenemos de escuela ya tenemos en una comisaría el crucito y un ganador obviamente los bosques aquí en Asunción hay shopping hay plazas que tienen colosso de más de 20 metros así que la gente se anime a candidatarlo bueno ya saben que lo tienen que hacer esto otra vez la página web así mismo a todopulmón.org y cualquier consulta que la gente tenga puede consultarnos en las redes sociales arroba todopulmón.py y si de repente le complica entrar en la página web nosotros le llamamos y le ayudamos al proceso de inscripción que genial bueno Víctor muchísimas gracias por acompañarnos repetimos hasta el lunes hasta qué hora hasta el cierre 23 y 59 o hay un horario específico lunes a las 22 horas a las 10 entonces hasta las 10 de la noche el lunes acá Edwin por ejemplo es Concepción a mí me toca el Chaco así que a potenciar esos dos lugares que van a ser las zonas de la mañana de cada día para poder en este caso instar a la ciudadanía que puedan inscribir a sus colosos de la tierra Víctor agradecerte a vos y felicitarte al mismo tiempo por el gran trabajo y a todo el equipo a todo pulmón que no para de trabajar y bueno y a la gente que ya inscribió a sus árboles de verdad muchísimas gracias gracias Chiche bueno agradecimiento a los que ya postularon su árbol hasta este lunes podés postular tu coloso para mostrar al mundo que estamos preservando árboles hermosos en nuestro país así que apelamos a que podamos en estos 10 años de coloso romper la barrera y bueno superar la meta del año que más árboles tuvimos inscritos en el Paraguay capo máximo Víctor muchas gracias gracias Chiche Víctor Ibarrola aparte gracias Rista vamos todavía Víctor Ibarrola que en este caso es el director ejecutivo de la todo pulmón bueno Cinas también mencionaba la marca si a mí me preguntan un bombón sí Chiche Chiche bombón ¿Qué bombón? ¿Qué desmayo? Cuidado Chiche cuidado Chiche nunca recibí tanta dulzura nunca recibí tanta dulzura nunca recibí tanta dulzura Chiche cuidado porque por favor ayúdenme se está poniendo rojo si me vas a revivir no es la zona Carlitos Chiche no, no, no lo ven tiene en agua lo ven tiene en agua Chiche cuidado porque acá la mano la mano vení 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 vos acá te caes no así se espera todo mi equipo Rompio descuéndenle descuéndenle el sueldo por favor rompió algo quiero decir que el mío siga andando no soy como otras personas que van al baño hola bombón que feo ir al baño Chiche y probar si un aparato es submarino pausa y ya volvemos no, no, no vamos a la pausa vamos a la cocina señoras y señores en la mañana de cada día llega el chef el número uno de la televisión paraguaya al que todos quieren imitar pero nadie lo puede alcanzar es la persona que cocina en pocos minutos qué hora y 57 llegamos al 9 y cuarto papá vamos a hacer unas marineras de otro planeta saludos a HR exactamente íbamos a hacer milanesa pero no es una cuestión de tiempo cambiamos sobre la marcha así que vamos a hacer unas marineras fantásticas ya tengo adelantado de acá mirá no, no me acuerdo recuperé el olfato ah, cierto se fue el COVID o sea, buenas noticias siempre trae la marinera olé, no mando o sea, ahora probó ahí va, mirá tenemos acá cortes de carne lo que vamos a hacer agregar abundante abundante este que ve ahí a Juan Polo también siento que te enseñó Héctor Ramos a hacer marinera claro que sí cursos particulares estuve con él exactamente un capo mi querido Héctor bueno vamos a agregar el juguito de limón mucho, mucho, mucho ¿cuál es la carne recomendada para una buena marinera? a mí me gusta mucho la rabadilla la rabadilla a mí siempre sobre gusto no hay nada escrito hay gente que hace el lomo, el lomito o no sí también bueno vamos a lo que vamos a hacer ahora masajear la carne vamos a para que se impregne el ajo justamente con el limón ahí está dos limones me voy a poner bien cargaditos este es nuestro menú yo sé que te gustan las dos cosas pero estamos viviendo en este caso marinera o milanesa te pasa ¿qué pasó? dísela que a mí mi corte no le gusta ese comentario no tú eres completamente desubicado después mi mamá le pone me gusta le gusta las dos cosas le gusta la marinera y le gusta la milanesa yo no diría por eso no le des a elegir a chiche si marinera o milanesa porque su mamá es la reina de las milanesas sí pero también hace una muy buena marina hace rato mamá no me hace marinera así que sí oye avísame que te caigo el medio avísame nomás caemos todos todos los días a mi mismo ahí está bueno vamos a darle un chiquitito no, la mamá chiche es la reina del flam un chichichito salsa de soja bueno ahora lo ideal sería para que tenga mucho sabor es dejarlo por lo menos a la noche y hoy continúa al mediodía ahora para que se impregne más claro hay mucha paciencia que tiene en la cocina almirón y las comidas ricas siempre se hacen así en serio por eso que el asado tanto ahora tardan los perros la hora hace seis horas y eso es para que te dé hambre y si está mal igual sea rico ayer hizo un cotillero ahí va ¿cuánto tiempo pusiste? un chef como Freddy ¿cuánto tiempo pone la parrilla a su costilla? cuatro horas cuatro horas ¿y eso para qué? ¿para el show del hueso que sacamos? no, para la excusa para para el aperitivo si vas a hacer un vuelta y vuelta yo voy a estar ya te gustó eso bueno recomendación para vos justamente en este hermoso día prende la parrilla y tira unos chorros y un pizza papá a Shele frente a este mal clima con una parrilla bien bien cargada te recomiendo todos los productos de Upiza son realmente fantásticos y encima las toscanas son verdaderamente de Upiza son las auténticas toscanas tenés con finas hierbas con ajo la tradicional y la picante no te quedes sin robar todos los productos de Upiza nutri y de sabor a tu vida bueno ahora ¿cómo va? mira tenemos acá harina harina bueno le ponemos un huevo le ponemos ahí está claro acá tenemos harina huevo le ponemos un poquitito de agua ahí eso le vamos a poner un poco de sal eso mientras dejamos que esto se vaya digamos condimentando un poquito más de agua más o menos medio litro y ahora comenzamos a batir esta es la música de hechice la batidora una hora la batidora la batidora de jueves esta es la música de hechice ¿verdad? sí así se hizo viral ya la batidora perdón ¿sabes dónde bailaba la batidora? ¿dónde bailaba? jueves de faces ah ahí ahí se iba no miento lunes de la cubana sí señor la masa tiene que ser igualita a la preparación de la tortilla pero hay mucha gente que me dice Freddy se me descascara la milanesa se me descascara la marinera bueno en el caso de la marinera específicamente de la marinera la recomendación es poner un plato de harina le voy a mostrar una sola vez porque después ya es todo repetitivo me llega información de último momento después te cuento Freddy bueno lo muestro con uno mirá paso con harina ahí y luego paso con el preparado que tengo acá ni la fórmula 1 no es tan rápida ¿para qué la harina? para que se pueda sostener mejor la masa ahí está ya y directo al fuego ah mira que bonito bueno ya está vamos a seguir cocinando como te dije a partir de ahora siempre repito lo mismo mis procedimientos espero que te salga y querés un celular y que te viene a la mente Samsung bueno vamos a la cocina re chete amigo mira ya empieza a tener ese color de bronceado caribeño que tanto nos encanta que te pareciste rápidamente vamos a la receta el que trajo chiche de Miami ese colorcito ay soy una marinera masami recetita para esta marinera clásica necesitas un kilo de carne vacuna para bife puede ser rabadilla puede ser lomo lo que vos prefieras cuatro lintes de ajo dos limones trescientos gramos de harina tresero medio litro aproximadamente de agua dos huevitos después le puedes agregar otros condimentos como salsa de soja mostaza para darle más sabor aún a nuestra propuesta una vez que estenga todo listo mezclado cocinado depende del colorcito doradito que vos quieras a mi no me gusta que sea tan tan doradito que me quede ahí un punto medio o si no me queda muy crocante ahí va y al retirarlo vamos a dejar escurrir unos segundos el aceite y ahí directamente sobre papel absorbente siempre vamos a dejarlo ahí para que todo ese excedente de aceite se cae que es justamente en los papeles de cocina así que bueno vamos a pasar hablando de papeles con el gran actor de este programa querido Chiche Curry me anhelo poder comer esa marinera guardamela por favor mi estimado Freddy bueno señoras y señores hoy les estaba adelantando en el programa que hay una muy buena propuesta que se va a estrenar esta semana a través de la pantalla de C9N C9N está teniendo un crecimiento realmente fantástico es un canal de aire con llegada a todo el país y tenemos una propuesta televisiva que trae a personas realmente increíbles muchos van a tener un reencuentro nuevamente con una pantalla con un canal de televisión y yo sé que todos los fanáticos de ellos lo van a estar celebrando porque se viene una nueva propuesta y para hablar de este nuevo programa aquí están sus conductores recibimos con un fuerte aplauso a Pati Ginso y Rubencito Rubén se vienen todos somos iguales holi, holi, holi saludo puñito ¿qué haces Chiche? ¿cómo están? qué gusto verlos y qué gusto verlos acá en Canal 9 en el SNT en la gran familia ¿cómo están? muchísimas gracias Chiche súper bien súper contentos muy emocionados también con Rubén y todo el equipo por sumarnos a la familia de C9N con este formato increíble que empieza mañana yo estoy un poco desconcentrado más por la marinera todavía no desayuné a mí sí me gusta más que lo cantita te guardamos Freddy me va a hacer el honor de invitar después a Rubén impresionante se queda se queda con nosotros se queda con nosotros bueno mañana el estreno ¿cómo se siente esa ansiedad? y aparte si bien están viendo a dos de los conductores del programa hay un gran equipo que va a estar haciendo respaldo realmente espectacular la verdad que increíble se armó un equipazo casi sin querer fuimos así en dominó cayendo y bueno increíble bueno estamos acá con Patty aparte está Juan Casamaniego está también Vita Aranda que bueno en las redes sociales una bomba y está también José Luis Rodríguez que va a ser digamos que nos va a poner un poquito más serio en todo el plantel pero está bueno porque cada uno tiene su personalidad cada uno tiene su enfoque es un mix de varias personalidades y nos vamos a enfocar principalmente porque muchos se preguntan de qué vamos a hablar se llama Todos Somos Iguales básicamente vamos a hablar de todos los temas de actualidad en una mirada un poco más desestresada pero también profunda de todo lo que va ocurriendo por eso es que tenemos perfiles tan diferentes como es el de Vita ella va a poder aportar una mirada fresca también está José Luis Rodríguez que es un economista y expolítico y por supuesto nosotros también con Juanca aportando todo lo que sea el picante del espectáculo de todo lo que es la movida la tendencia y temas que importan mucho en redes sociales bueno el horario va a ser 21 horas los viernes increíble para el fin de semana justamente ahora que estamos todos en casa estamos ahí quietitos poder ver justamente esta nueva propuesta que realmente me encanta porque desde la línea gráfica hasta quienes conforman se nota que es un buen equipo así es estamos liderados por un equipo súper increíble que está trabajando también en todo lo digital entonces es como extraer lo que está pegando en digital llevarlo a la tele que también sé que hay mucha gente interesada en esa clase de conceptos y la vuelta de Rubén también después de muchos años fuera de tele yo también que me voy sumando con este nuevo concepto que es un gran desafío para nosotros sí la verdad que sí y aparte quizás en otras facetas verdad porque hoy ya consolidados con sus familias ustedes volviendo a este rubro de la televisión bueno ¿cómo te haces Rubéncito? ¿vos cómo te haces en tiempo? ¿es volver con todo? la verdad que muy cómodo la verdad que demasiado cómodo no sé si fue por el equipo de realización justamente de Elpi o por qué pero no sabría explicarte pero estoy muy ansioso muy contento muy cómodo para que se daba un poquito de idea a la audiencia Chiche el abanico de invitado que barajamos para este mes estamos intentando concretar una entrevista con José Luiz y la ver hay que ver si se deja hay que ver hay que ver vamos chila vamos chila quisiéramos que venga por ejemplo también la comadre estamos hablando con nuestro vicepresidente Hugo Velázquez también para que esté en piso de C9N entonces es de todo un poco la vi en 360 al perfil vamos a hablar de fútbol vamos a hablar de farándula vamos a hablar de política y vamos a ver qué tal sale pero imaginate a la persona invitada tenerlos a ustedes a la hora de hacer las preguntas porque cada uno desde su ámbito haciendo las preguntas va un invitado versátil en todo sentido que genial super felices también de poder sumarnos a la familia de C9N que como bien dijiste es cierto está teniendo un crecimiento super increíble sobre todo en lo que es el concepto de información de noticias la gente quiere saber más de lo que está pasando y qué opinamos también de todo eso entonces la idea es poder aportar eso que la gente vaya profundizando más en los temas de actualidad si bien van a estar al aire a través de un canal de televisión como C9N también van a tener una expansión en redes sociales bueno porque hoy ya todo es multiplataforma y hoy uno tiene un celular hasta incluso mientras está mirando televisión así mismo mucha réplica mucha réplica en redes así que nada vamos a estar también pasando en youtube en twitter en instagram así que va a tener como por supuesto ya como hoy es costumbre al alcance de tu mano dios mío mañana viernes entonces la gran propuesta a las 21 horas horario central hay que decirlo en el prime time de la televisión paraguaya en un canal de aire como C9N todos somos iguales así que estoy muy contento de que tengamos a los conductores y le mandamos un abrazo grande a todo el equipo porque debe ser cada uno dentro de sus trabajos debe ser muy difícil con genial horario por la responsabilidad paralela de cada uno totalmente todos tienen familia pero cuando surgen las cosas cuando es el momento realmente se alinean los astros yo le digo somos básicamente todos amigos que vamos a estar opinando sobre temas que nos tocan a nosotros como jóvenes no sé si tan jóvenes ya a esta altura yo soy un pendex señora joven muero el paneo estoy entrenando te voy a decir algo si tuviste un paneo ya en la primera entrevista es porque ya te lo metiste a Twitter en tu mano en el bolsillo a que autoestima muchas gracias ahí está no soy yo el invitado a Rubensito tenés que hacer vos también lo metiste a todo en el bolsillo sí, sí, sí pero lo mío pasa por lo gastronómico porque nos invito a comer bueno vamos a la cocina todos yo voy también para cerrar juntos el programa bueno qué tentación mira lo qué tamaño XXL Héctor Ramos llamó a pedir su licencia siempre dice contento tiene que probar Rubensito bienvenida un placer ¿cómo estás? ¿se conocían? ayer ayer nos hiciste no sé qué cosa de soja y ahora que viene Rubensito y Pati hace marinera no son ningún tonto ayer era formato bocadito chiquitito era para que no le puso ni sal ayer así sin sal marinera la investigué por eso no venga acá a ser cepillero ¿qué le gusta comer marinera? ¿cuál? a Oprah hizo la tarea aprendan Rubensito Pati acá la chupada de media es terrible con la comida acá todo el mundo se da con un cañón ojalá tengan la oportunidad ojalá tengan la oportunidad de conocer a Claudio François que es una persona excelente que es más o menos el baluarte que es el que me va a subir 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 muy tranquilo sosegado es el alma del equipo sumiso se llega a ese extremo Dios mío bueno tenemos que compartir algunas imágenes porque ustedes saben que llegaron los restos de la familia Petengil López morir al aeropuerto Silvio Petirossi hace minutos nada más y fíjese usted en estas imágenes muchísima gente fue a esperar los restos de la familia Petengil López Moreira empleados muchos de los empleados de las empresas pertenecientes a la familia Petengil López Moreira también estuvieron en las adyacencias del aeropuerto las imágenes tuvieron que ser tomadas desde afuera porque el acceso fue restringido por supuesto es un ato íntimo muy privado de la familia donde por supuesto lo único que uno puede percibir en este tipo de acontecimiento es el dolor la tristeza de toda una familia fíjense ustedes tendrán que estar velando cinco cuerpos cinco integrantes de una misma familia es terrible es tremendo así como toda la comunidad de General Garay sufrió se lamentó ayer tener que enterrar a una de sus pobladoras que fue Lady lo mismo está pasando con esta con esta familia fíjense la caravana mira la gente toda la gente los empleados de las empresas del grupo Petengil ahí también esperando un momento en que la carroza fúner pase por ese sitio la lluvia no fue impedimento las personas con globos blancos para recibir y todavía no tengo información confirmación de cuándo va a ser ese pill supongo que va a ser mañana también se maneja con muchas reservas esa información Daniel porque quieren esa privacidad y se entiende perfectamente es lógico se entiende perfectamente bueno imágenes que estamos recibiendo ahora en vivo el equipo del SNT está ahí vamos a estar ampliando obviamente en IDM en C9N acompañando el dolor de esta familia volvemos a decir como lo dijimos desde el día uno cuando nos enterábamos nuestros pésames a la familia Petengil López Moreira en este momento difícil que están viviendo bueno nosotros llegamos a nuestro horario son las 9 y cuarto tenemos que ir despidiendo el programa del día de hoy hoy un lujazo poder tener en la cocina también a nuestros grandes invitados a quien deseamos el mayor de los éxitos y pido un fuerte aplauso por favor de todo el equipo gracias porque se viene la nueva propuesta mañana 21 horas con Rubén Rubín y por supuesto con Pati Ginzo ¿listas para comer? ¿listas para comer? sí, por supuesto este plato tiene nombre de Pequillo ¿ustedes quién es? Pati Ginzo gracias ¿y a Rubén? ¿y a Rubén? a Rubén podemos darle limoncito le pintan al óleo a Rubéncito Dios mío ahí se va Pati Ginzo se va con la mano bueno vení vos Calito creo que te va también Calito vení ¿qué es? Calito vení ¿qué es lo que va a hacer Calito? Calito ¿nunca laburaste tanto? ¿qué? Calito ¿nunca laburaste tanto Carlito? ¿qué Carlito? hey you ahí está nos vamos nos vemos mañana 5 minutos hasta mañana cuídense nos vemos mañana Carlitos nos vemos mañana ¿qué es lo que vamos a hacer? hasta mañana mañana cocinamos con un pizza muy bien bueno fútbol esta noche 20-30 juego linda contra Inter de Portolet lo hace en cancha del decano en para uno así que vamos olimpio ojalá mañana podamos hablar de fútbol y no de bar y ojalá que no sea víctima del robar exactamente si cuiden sus marineras bueno será hasta mañana gracias por elegirnos y acompañarnos ahora si Carlitos podés seguir a Pati y a Rubencito sin ningún problema pasenla bien será hasta mañana se vuelve con las marineras chau chau